De mañana De mañana En nuestra región y en el país Esto es de mañana, buenos días Para ustedes y buenos días Ya está con nosotros Yerlan la Antigua Buenos días, buenos días Amado, buenos días a todo el equipo Desde mañana y buenos días a toda la gente que nos ve A través de Telenor, Canal 10 Y a través de Telenor.com Y nuestras redes sociales Vamos a hacerlo como dicen en los aviones, cruzado Buenos días Francis Buenos días Amado Yerlan Fulvio y amables televidentes Agradeciéndole siempre a Dios la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia para entender Las cosas que a diario Tenemos que enfrentar y tomar mejores Decisiones, yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos su atención Don Fulvio Buenos días Doctor Amado, cojas el don Que el que tiene el don goza un poco Gracias a Telenor, Canal 10 Aquí estamos Brindándole todo el contenido de hoy Y haciendo un abrazo de amistad con cada uno de ustedes Un abrazo también grande A todos los dominicanos y dominicanas Que están fuera de su terruño querido Desde aquí, desde mañana Como no, vamos a ver mis amigos Que hay en las efemérides En 1875, un día como hoy Hoy faltan 335 días Para que termine el año 2020 Pero qué caballero más ameno Él está contando los días que faltan Para que la gente sepa Que hay una cuenta regresiva Y 18 días para juramentar Así que, para juramentar Así que faltan 2 meses Entonces 18 días 18 días ya Ah, para confirmarlo Porque Manuel Trinidad está ahí Por favor, consíganme un letrero del PRM Y pónganselo ahí a Fulvio La Asamblea Nacional de Haití La Asamblea Nacional de Haití Aprueba el traslado de fronteras Previamente acogido por la parte dominicana Eso fue en 1875 En el 1900, un día como hoy Es conformada una Junta Popular Encargada de recabar fondos Para pagar la deuda de 280 mil francos Reclamada por el cónsul de Francia En el país En 1943 Es promulgada la ley 168 Sobre concesión de pensiones del Estado En la cual se especifica Que ninguna persona Podrá recibir una pensión del Estado Si no en virtud de una ley especial En la cual se indicará O se indicará el nombre del beneficiario En 1960, un día como hoy Agentes de seguridad del Estado Encabezado por el Director Nacional de Seguridad Coronel Johnny Aves García Asesinan 27 jóvenes presos En la cárcel conocida como La 40 Los que se identificaban como los panfleteros de Santiago En el 65 es firmado en Puerto Rico El llamado Pacto de Río Piedras Consistente en un acuerdo político Entre los partidos revolucionario dominicano PRD Y revolucionario social cristiano PRSC Para luchar contra el triunvirato encabezado Por el Doctor Donald Reed Cabral Eso ocurrió En esta fecha Un día como hoy En esos años indicados Eso es lo que aconteció Bueno, muy bien Caballero El clima Sí Bueno, amanecimos con 19 grados Amado Sí Pero vamos a tener calor otra vez Va a subir hasta 29 grados a mediodía Y la tarde Así que Esta situación de 10 grados de diferencia Da como consecuencia que los virus se propaguen más Cuídese De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Vamos a tener un cielo medio nublado Pero con poca posibilidad de lluvia Ya que hay poca humedad en el ambiente Y se tilda un día muy parecido al de ayer Con muchas horas de sol también En la mayoría de nuestra geografía nacional Los vientos del este-noreste Arrastran algo ahí por la zona de los Haitís Y cordillera central Que puede causar algunos chubascos En definitiva Aquí en nuestra región Poca posibilidad de lluvias Y el sol inicia Su ascenso en nuestro hemisferio A las 7 y 16 Y se oculta De los débiles ojos humanos A las 6 y 33 ¿Cómo fue eso? En versos Sí O en poemas Bueno Gracias por el clima Así que ya ustedes saben Protéjanse de los rayos UV Los rayos ultravioleta Porque habrá sol el día de hoy Aunque amanecimos con 19 grados No significa Que por algunas temporadas de sol haya más UV A ver si hay más ¿Cómo, cómo? A ver si hay más sin el sol Sí, sí En la radiación queda Ok Bueno Muy bien mis amigos Continuamos con el contenido del programa de este día jueves Vamos Jueves 31, ¿verdad? No, 30 30 Mañana es 31 Todavía es enero Sí, enero es largo realmente Bueno Vamos a ver qué tiene nuestro tema colectivo para hoy Un temita medio picante, ¿verdad? Medio picante Sí El tema sobre la solicitud de exclusión que hace el Partido de la Liberación Dominicana De lo que ellos llaman candidatos transfuga Hecha a la Junta por el Partido de la Liberación Dominicana El Pleno de la Junta Central Electoral sesionará este jueves de manera extraordinaria para conocer La solicitud de exclusión de 176 candidaturas municipales realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana PLD bajo el argumento de que son transfugas Para la solicitud Alegaron en el proceso de primarias las personas que figuran en el listado anexo Compitieron como precandidatos para los puestos de alcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales Resultando perdedores y por tanto no favorecidos con las candidaturas a las cuales aspiran Dice que no obstante el mandato de la ley de partidos 3318 Esas personas figuran como candidatos o candidatas para las elecciones municipales de otro partido Consideran ustedes que esta solicitud será acogida por la Junta Basado en los criterios de la ley, ¿no? ¿Creen que los candidatos que con anterioridad participaron en las primarias abiertas del PLD Y no resultaron electos no podrán participar en las próximas elecciones municipales o no? Y ahí mismo está nuestra pregunta del día ¿Considera usted que son transfugas los precandidatos que participaron en primarias del PLD Y al no resultar electos ahora son aspirantes a las mismas posiciones en otros partidos? Esa es nuestra pregunta y ese es nuestro tema Mira, el transfugas para en la época del Parlamento en que en España se acuñó esta figura Para calificar al miembro de una organización política Que habiendo competido y ganado una posición en el trayecto de su ejercicio Traicionaba a su ideología y a su grupo Es hemogénico En el consenso de su estructura Es decir, vamos a poner la sala capitular Quienes participan como miembro del consejo Siendo parte de una ideología y de un partido Que lo llevó ahí, compitió y ganó Y está ejerciendo en nombre del partido En el trayecto de su ejercicio Decide abandonar esa ideología y se va a otra Creando una nueva fuerza dentro del mismo órgano Eso en principio la posición Me imagino que el legislador en la República Dominicana Porque también se le llama transfugas Al que ha participado, ganado la posición y se va del partido En este caso se le está denominando también transfugas Al que simplemente participa y decide irse Por H o por R Pero en la cualificación de este individuo Para mí, el verdadero transfuga Se ejerce como lo ha hecho el presidente de la sala Que siendo presidente de la sala por el PRM ¿Te refieres a Richard Tejada? A Richard Tejada en San Francisco Es decir, siendo presidente del PRM Ni lo hizo en la primaria El reclamo de participar Y no podía pretender que el PRM le guardara A un miembro activo Una de las curules que estaba reservada Porque para eso se va A una primaria ¿Cierto? A todo esto Resurge un proyecto De irse a un partido Pero yo me imagino que hoy la sala Ya el alcalde Alex Díaz no tiene la mayoría Porque el presidente de la sala Que conforman los siete De la mayoría Ya pertenece al partido opositor Que es el PLD Es decir, que ahora debemos ver A Richard Tejada Junto A Fini A Villa A Miguelito Betance Y comparte Porque ya no hay Participación de un Delegado activo del PRM Con excepción de lo que quiera Pero esa no es No No exactamente el tema No, no Exactamente En este caso No, espérate No, no Es para que tú Yo te hice las dos similitudes República Dominicana Lo ha acuñado Para que Designar Tránfuga Al que participa Y se decide ir A una Organización Ahora En el caso de España Y de lo que es Realmente El tránfuga Para la definición Lo pueden buscar en la historia Pero recuerda Que una cosa es la legislación española Otra cosa es la dominicana No, no Es que de ahí es que deviene Perdón Es que de ahí es que lo abstraen No, no Es que tiene que ver el contexto Por ejemplo Cuando los legisladores Dominicanos Crearon La ley Fue con ese texto español Y lo trajeron aquí Pero no necesariamente Porque ellos lo que estaban viendo Por ejemplo El código francés De lo que se estaba dando aquí Por ejemplo Estamos hablando de historia De derecho Pero espérate un momentito Si tú revisas El propio Tribunal Superior Electoral En sentencia 100-2019 Y 073-2020 Sacó Por ejemplo Excluyó A candidatos Que ya habían participado Porque ¿Qué dice el tribunal? Que eso solamente No se le aplica El presidente de la república Por cuanto Los requisitos Para ser presidente Están en la constitución Cosa con la que yo no estoy De acuerdo Ahora bien No deja de ser Por ejemplo Un tránsfuga El que Participa En una primaria De un partido Y luego de que pierde Entonces se va Porque entonces Lo que está haciendo Es lacerando Está lacerando La democracia interna Está lacerando La democracia interna Del partido ¿Por qué? Te explico algo Mira Tú no me vas a dar La cátedra así Porque Yo te puse Dos Pero tú tienes Cinco minutos hablando Pero ya yo te quiero Cerrar Porque no me puedes cortar Cuando yo no cerré Pero concluye Dos segundos Hice Las dos comparaciones De la Del concepto original De lo que fue cogido Y lo pueden revisar El congreso dominicano Y lo trajeron aquí Para poder Producir Un control Y una especie De fisonomía Para poderlo Contrarrestar Porque vamos a estar En esto No es que estoy Defendiendo al tránsfuga O al transfugir Es que estoy Haciendo la similitud En los dos casos Se nos está acabando El tiempo Mira Francis Por ejemplo Déjenme saludar a Carolina Señores Buenos días Buenos días A todo el equipo Muy bien Escucho ayer ya Entonces para ver Si podemos participar Miren ¿Qué sentido tiene Que por ejemplo Se celebra en primarias Internas En un partido Si cuando Cuando uno de los dos Pierde se va Entonces lo van a señalar Con el dedo Eso es lo que significa Si por ejemplo Tú te vas a someter Al escrutinio Por ejemplo De votación Y tú no eres elegido Y te vas Eso es transfugismo Porque ya tú participaste Lo que tiene que haber Teído es antes De participar La pregunta aquí es ¿Se aplica para Esos candidatos Lo que pasó Con Leonel Fernández? Esa era la pregunta En aquel momento Y cuando de hecho Leónel Bueno Pero en el caso De Leonel Ellos se han pegado De un artículo De la constitución Sí, claro Claro Lo ha agarrado Y es válido Es válido Se agarraron De ese artículo Que dice Bueno Que tú no le puedes Poner más requisitos Para ser presidente De la república Pero en el caso Por ejemplo De los candidatos Alcaldes Ya el tribunal Superior Electoral Dio una sentencia ¿Verdad? Por ejemplo Déjame ver Y no hay un principio De igualdad Que quiere estar Una resolución Pero yo he sido Del criterio Sí Pero la nueva ley ¿La nueva ley contempla eso? ¿Qué es lo que se está No, no, sentencia Sentencia La nueva ley contempla eso Que los tránsugas No pueden pagar Sí, del tribunal Superior Electoral Por ejemplo Aquí El tribunal Superior Electoral Rechazó a tres candidatos Regidores y a suplentes En el municipio de Inver En función de que Ya habían participado En una primaria Entonces ¿Qué dice el tribunal? No ya tú participaste Ya tú agotaste Tu derecho a elegir Y a ser elegido En ese partido Y por tanto Tú no puedes participar En el mismo proceso Con otro partido Porque está lacerando El mismo proceso Bueno Pero eso fue el tribunal Pero es que no soy yo Es fue el tribunal Superior Electoral No me va a dar No va a poder intervenir Mira, mira Más allá de De esos requisitos Más allá de esos requisitos Que se tiene Para un candidato U otro Me sumo a lo que dice Amado El principio de igualdad Claro O sea Ok Que en el caso De Leonel Fernández Que ganó En el tribunal Superior Electoral Y en ese momento Se planteaba Decía Pero entonces Si los demás Y nosotros lo decíamos Acá ¿Qué va a pasar Con todo el que perdió? ¿Buscará la forma O alegará lo mismo Para poder participar En otros procesos Siendo candidato? Por ejemplo Con la fuerza del pueblo Ahora ¿Qué podría suceder? Dice Bueno Posiblemente Hay vacantes En ese partido Porque es un partido Que se conformó Vamos a decir De alguna forma Es rápido A vapor Y todas esas Todas esas personas Que perdieron En las primarias Internas Por ejemplo Del PLD O del PRM Que decida irse A la fuerza del pueblo Entonces Buscaría solicitar Que ellos también Participen Al igual como ganó Leonel Fernández En ese proceso En el que solicitó Que por fraude Y demás Se fue del PLD Y que ganó Por supuesto fraude Por supuesto fraude Dicen los muchachitos En estos casos Hay ñeñe Por supuesto fraude Hay un limbo Que nos podemos ir aquí Que posiblemente dirá Bueno pues yo me quedé En el aire Y no se le juzga Ellos mismos han dado Muy buenas respuestas En sus comentarios Bueno Ante todo esto Yo pudiera tomar aquí Un discurso populista Pero yo digo Yo digo lo que entiendo Que más se acerca a la verdad El tiempo está Y el tiempo refleja las cosas Oye eso va a terminar En el Tribunal Constitucional Al final Y esa va a ser quizá La solución Definitiva De esta discusión Pero en definitiva Seguimos utilizando El término Y lo hemos extrapolado Al tema partidario Del militante Que participa Y realmente Hasta en la guerra El que está participando Le llaman tránsfuga En el agob De luchas Entonces El uso aquí Es lo que quise significar Simplemente Sin entrarme Cuál es O cuál no es Pero en el diseño Origen En Europa En el Parlamento Cuando esos partidos Perdían O cuando Esa organización Perdía El que estaba Ejerciendo ya La función Con la cual Ganó de su partido Y se le agregaba A un contrario Haciendo una mayoría Distinta O haciendo O quitándole Votos Ahí Es el transfugismo Ahora La extrapolación De ese término Al caso Dominicano Porque hay que buscarle Una solución Ciertamente Es que se convierte En tránsfuga Se convierte en tránsfuga En el momento En que participa En que participa En que participa Dentro De 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 una primaria Por ejemplo Porque si otro se va Que otra Otro por ejemplo Militante Que no haya participado En una primaria Se va No es tránsfuga Pero aquel que participa Ganando o perdiendo Y luego se va Si se convierte en tránsfuga Si se convierte en tránsfuga Y eso es la acera La democracia interna De los partidos Claro Bueno Esto va a ser una conclusión De otros estamentos Entonces ¿Sabes lo que vamos a hacer De ahora para adelante Amado Señalarlo con el dedo No, no hay primaria Aquí es fulano El que va Porque en total Si tú pierdes Ahí se pierde El lado de la democracia ¿Lo ves? ¿Lo ves entonces? Espérate que estamos hablando De la voluntad Y libre alberdrío De cada persona Claro A mí me ofrecieron Que yo me quedara Un ejemplo en el PLD Cuando renunció Mi partido entero De las funciones Pero que tú no eres el PLD No, no Pero me hicieron la oferta Que me quedara Y yo traicionara A la fuerza nacional progresista Quitarle un miembro Que se quede en el PLD Cuando el partido De Vincho Se está yendo del PLD Era una Algo Y que lo hiciera yo Vámonos mis amigos A la lectura del Whatsapp A ver que dicen Nuestros televidentes Desde los lugares Donde se encuentran Muy bien No es solamente en la casa Sí, sí Vamos a conectar Entonces iniciamos Con este video amado Que enviaste ¿Tienes alguna Información que dar? Sí Es un video Que me enviaron Vamos a verlo Es de lo que está pasando En el tema Con el tema Del coronavirus En Wuhan La gente cae En los lugares públicos Incluso mira En el metro Dios Sí Es una situación Sumamente Hay un video También que ha circulado En las redes Donde una enfermera Alega Que las cantidades De contagiados Y muertos No son las que El gobierno chino Está diciendo Sí, es posible Que esto suceda Entonces Porque este video Ilustra una situación De mucha gravedad Como ustedes Podrán ver La gente cae En el piso Y en las calles También Mira Mira aquí en la calle Peligroso Peligroso El problema Me acuerdo Del Newcastle Con los pollos Dios Sí, parecido En cierto modo Y me dicen Fulvio Que el Afecta también Los animales No solamente Claro No solamente A la persona Yo he estado Mirando esos videos Y me he preguntado ¿Será cierto Que la gente cae Así? Bueno Causa una neumonía Aguda Muy crítica Sí Que colaza Pero colaza la gente Tú oye Francis Colaza mucho Sistema De salud Mira Dios Esperemos pronto Se pueda Encontrarla Se dice que una cosa Algo para prevenirlo Es tener siempre La garganta húmeda Y mira que Si siente seo algo Tiene que tomar agua Mira que Descubrieron Los científicos chinos Que se puede transmitir Por el aire Hasta A distancia De dos metros Y por la conjuntiva Y por la conjuntiva De los ojos Ya hay más de Ciento treinta y dos Personas muertas Más de novecientos Noventa y seis En estado Crítico De fuerte Y eso es la información Y eso es partiendo De los datos La que sale oficial Que otros dicen Que es mucho más grave Sí Vamos nosotros A continuar Continuamos con Mariela De la joya En relación a la pregunta Del día La leemos Dice que sí Que son transfugas Dice ella Considera usted Que son transfugas Los precandidatos Que participaron En primarias Del PLD Y al no resultar Electos Ahora son aspirantes A la misma posición En otros partidos Dice ella Sí Ya Mariela Falló Bueno Sí Esta información Que nos envía La ADP Dice así La seccional De San Francisco De Macorís Condenó El atraso En el pago Del mes de enero Al personal docente Y administrativo Por el MINER Pagar con atraso Genera amor En el pago De los servicios Incertidumbre Intranquilidad Y tormento A las familias Trabajadoras Además de violentar El derecho Al salario Ya trabajado Pero el ministerio Público pagó tarde La UAP Pagó tarde La UAP Pagó ayer Dice así Eso fue algo De tesorería Dice el comunicado Finalmente La ADP Dijo esperar Que el pago Se efectúe En fecha Anunciada Por el MINER De lo contrario Se reserva El derecho A actuar No hombre Eso no es un problema Del MINER Es un problema De todas las instituciones Una falencia Del Estado Entonces ven acá Van a hacer una hueca También por eso Por favor Bueno Yanilda Holguín Dice así Vamos a ampliar Vamos a continuar Con Yanilda Que nos mande Esta foto De esta princesa Hermosa Amarilla Amarilla compadre Aguilucha Aguilucha Hasta la tambora Buenos días Para todos Felicítenme A la princesa De la casa Que cumple Su primer añito Es Nailin De la cruz Un presente De toda la familia Feliz día Que Dios le dé Muchos años Que siga creciendo Así Con ese color En el corazón Continuamos Con Marisol Castillo Que dice Buenos días Así Ayer formulé Esta pregunta Y ella no tenía Energía eléctrica Por favor Si la pueden Responder hoy Gracias Esto fue ayer Fulvio Yo creo que me parece Que tú le diste Algunas respuestas De los puntos de encuentro Cómo organizarse La familia Cuando hay un temblor De tierra Y demás Ella prefiere Que se la manden Por whatsapp Vamos a ir En la pausa Que no se nos olvide Responderle Y María Polanco En relación A la pregunta del día Dice No lo creo Porque transfuga Le hicieron Algunos de ellos Se la trampa Además Eso no solo pasó En el PLD Pasó en otros partidos Dice Marisol María Que es lo que hay que corregir Que la gente participe Realmente Por su ideología Y su comportamiento Se ha ceñido A la fidelidad De lo que cree Dice Ramón Flores Desde Vizcal Valle Dice Feliz día Y bendiciones A todos Sí Transfugas Negociantes De la política Penoso Dice Ramón Candidato a regidor Por Alianza País Continuamos Con el 1507 Que nos dice Está de fiesta Emanuel Fernández Muchas felicidades Muchas felicidades Para Emanuel Fernández Que Dios lo bendiga A él y a su familia Que le dé muchos años Más de vida Continuamos Con Alberto Sector Las Colinas Que nos manda Esta postal De buenos días Vamos a leer Que bello es despertar Y ver que Dios Nos ha bendecido Con un nuevo día Muchas gracias Alberto Y a toda la gente Que nos escribe Continúe haciéndolo Para leerles acá Y que estén En contacto Con nosotros Vamos a recordarles A ustedes La pregunta del día Y queremos que nos escriban Para saber Que opinan Sobre este tema Que siempre suele Acontecer En nuestro país Dice así Considera usted Que son transfugas Los precandidatos Que participaron En primarias Del PLD Y al no resultar Electos Ahora son aspirantes A la misma posición En otros partidos Que piensa usted Al respecto Pienso que Esta es una práctica Común En la política Dominicana En este momento Vamos a decir Con un matiz especial Porque se dieron Acontecimientos No acostumbrados Sale el principal Líder del partido De la liberación Dominicana El principal partido Y el de gobierno Y a formar Un partido Si se quiere Aparte Nuevo Pero también Cosas nuevas Como participar En primaria La ley existe Que dice Que los transfuganos Pueden participar Pero no establece Con claridad Si aquellos Que están En primaria O en candidatura Definidas Entonces Por eso es que Está el tema Latente Y la discusión Entre los diferentes Estamentos jurídicos A veces A veces uno piensa Julio Francis Que estos vacíos Legales Y tú como abogado Lo hacen de manera Intencional Y debemos de recordar Todo lo que sucedió En torno a la ley De partidos En nuestro país Como se fue Desagregando Y quedando muy pocas Cosas que De esa Vamos a decir Eso que se esperaba Que fuera la ley Para organizar Ordenar Legislar O que se dé De la mejor manera Posible Todo lo que tiene que ver Con las organizaciones Políticas En nuestro país Al final Como que quedó Un tanto vacía Nosotros sabíamos Que estábamos Frente a una Legislación Impropia O sin Los elementos Más Importantes Pero Desde el A partir de que Se da La ley Que sale Se vota la ley Y se dice Bueno teníamos Necesidad de tener Una ley Por lo menos La tenemos Nosotros sabíamos Que iba a ser Un fiasco Pero no sabíamos Que tanto Era el fiasco Entonces En el Control constitucional Que tiene El tribunal Constitucional Para la redundancia Es donde nos Hacen entonces Referencia Que tipo de Legislación Se tiene Vigente En la república Dominicana Porque es el Es el Tribunal Que está Sometido Se le está Sometiendo Todas estas Inconstitucionalidades Y ha ido Evacuando Sentencia Tras sentencia Y prácticamente Yo he dicho Aquí Que cuando Venga a llegar El 20 De mayo Llegará a la ley Un poco Coja De todos los lados Que de hecho Ya lo está Porque ya Tiene Artículos Que no Deben existir O no existen O no existen En la ley Vamos a ver Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Habla César Acosta De Caperuza 2 Si Y Lo estoy llamando Porque Me gustaría Que ustedes Toquen un tema Muy importante Por lo menos Para los abogados Que componen El elenco Del programa Si Y Sabes que yo iba Aquí en Caperuza 2 Y hay muchísimas Muchísimas personas Que han comprado Apartamentos Y se van Se alejan Se van Y duran 5 años Sin venir para acá Entonces La responsabilidad De mantenimiento Se la dejan Nada más A 2 o 3 de aquí Y cuando vienen Vienen guapiando Y no pagan No pagan Quieren que le den El control de la puerta Quieren que le den Llave De las entradas Un problema Entonces son Son discusiones Uno no quiere problemas Oigan eso Es interesante Ustedes como abogados Amados Tienen las experiencias Suficientes Y conocen Las leyes De condominio Si A mi me gustaría Que por ese Programa Muy escuchado Si A lo mejor Les llega A los familiares De esos dueños Y se evitan Un día No podemos evitar Un problema Más grande Entonces Hay que darle Mantenimiento A los apartamentos Al edificio Hay que darle Mantenimiento Como si fuera Una casa Pero si van A Estados Unidos Lo pagan Pero entonces Lo que vamos Forzados Somos los que vivimos Constantemente aquí Si Pues mire Inclusive En el caso mío Yo muchas veces He tenido que dejar De tomar vacaciones Para cuidar De mi propiedad Entonces Es un problema La mala carga Solamente está cayendo A dos o tres personas Que vivimos aquí Aquí en este edificio En el que yo vivo Hay tres apartamentos Que los dueños Se desaparecen Y llegan cada cinco años Cada seis años Y no quieren pagar nada Entonces ahí me gustaría Que ustedes Como abogados Que yo sé que Hay dos o tres Que son abogados En el programa Un revuelto Con ese tema Para que Por lo menos Tenemos más conocimiento De la ley De condominios Y así podemos A ese tipo De situación Para que no llegue A lo peor Muy bien Muchas gracias Mire Amado dijo Algo entre Frases No sabemos Vivir en condominios Yo le voy a explicar Al regreso Bueno Ya se escucha La música Ahí tenemos La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola Buenos días Mi hermano ¿Cómo estás? Buenos días Doctor ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Bien Gracias a Dios Doctor Mira este color ¿De qué color se ve hoy? No La veo como Naranja Sí, sí, sí ¿Y de quién Es el color naranja? De los toros ¡De los toros! Sí, de los toros La pegaron Ay, qué raro Que no se fueron Porque Ah, bueno Gracias a Dios Que en el ámbito político No hay nada Que sea naranja No hay naranja Me dice la productora Por aquí Traban fuga Yo 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 Después que se descartó Nuestro equipo Original Me convertí en un gigante toro Un gigante toro Todos teníamos cachos Así va a pasar también Todos por el cambio Lo ligó Lo ligó Francis Hermano Aquí A Dios presente La gracia Bendiciones Francis Y Carolina Muy bien Muy bien Gracias a Dios Qué bueno Fulvio Desesperado por escucharte Hermano Lo veo ahí Sacándole provecho Inmediatamente A los comentarios Ayer La dirección De salud O el ministerio de salud Aquí El servicio nacional de salud En la región Reunió a los directores De todos los hospitales Valga la redundancia De la región Para trazar los lineamientos Y poder contrarrestar El coronavirus De llegar A nuestro país Escuchemos A Garabó Adelante Bueno El coronavirus Ustedes saben Que ya hay disposición Hay lineamientos Que se han trazado Desde el ministerio De salud pública Y junto con La organización Panamericana de la salud Y a esto se agrega El servicio nacional de salud Que es lo que damos asistencia Ya los lineamientos están Como ustedes ven Hoy tenemos la reunión Con todos los directores De la región Donde se van a desplegar Estos lineamientos Y las áreas A fortalecerse Nosotros Realmente Para esta zona Tenemos Ya El despliegue Que se le dará Hoy a los directores Y con las medidas Del lugar Que debe tomar El personal sanitario Dan toques finales A controversial monumento Construido en la entrada De San Francisco de Macorís Ayer veíamos ahí Bueno ya está pintado La vemos ahí Vamos a ver Que nos dice El artista Que tendrá su cargo La decoración De este monumento Adelante En realidad Se le va a dar Una pintura decorativa Para resaltar Lo que es Un monumento de letras Que esto El origen de esto Es de México Y Perú Entonces ya Muchas ciudades Muchos distritos municipales Han venido copiando la idea Entonces aquí se van a dar Unos colores brillantes Para que la gente venga Identifique la entrada Y la gente venga A hacerse su selfie Como ¿No llevar algún tipo De dibujo? Sí Lleva una decoración A mediados De este día Ya se van a apreciar La foto Es una sorpresa ¿Cuáles otros lugares Tú has decorado? ¿Cuáles otros monumentos? Villarriba Recientemente hicimos El día arenoso Y estamos trabajando En el de Guaraguao Las Coles Yabacoa También Isentarana La Reforma Guasanta de Yuna Tenemos cierta experiencia Ya en esto ¿Para cuándo estará listo entonces? Bueno Lo que es mi trabajo De hoy a mañana Depende del clima Ahí está señores Así que ya Como les decía Está pintado El monumento Ya prácticamente Lo que corresponde A la parte De la De la decoración Ya el monumento Ha dado un tono diferente Creo que tenemos Unas imágenes Una imagen justamente De como Ya se ve Ayer tenía la mano De blanco La base Ya este joven artista Que ha decorado otros Ayer entonces Prácticamente Presentaba la decoración A la que ha sido Sometida La SFM La controversial SFM 056 Aquí en San Francisco De Macorís Así que vamos a ver Entonces En lo adelante Como quede Y ahí está Y ahí está entonces Mírenlo ahí Despojó de 12 mil pesos En Moca Vamos a escuchar a Charlie Ramos Núñez Adelante Yo tengo un negocio De ropa La José María Rodríguez El sábado pasado Amanecer, el domingo Yo vengo de los López De un cumpleaños De llevar a mi amiga Y de allá para acá vengo Y un policía Llamado Manota Un gollo Y más feo De cuantel de moca Me mandó a parar En un carro sonata Que yo andaba Me dio Si yo portaba Almo de fuego Yo le dije que no Me dio Que tenía licencia A esa hora Le dije Que tampoco Que no Como tal No la tengo Me dio Bájate de carro Puedo revisar Y yo le dije Claro que sí Él sacó su teléfono De bolsillo Y hizo esto Nada más Y me dijo ¿Y esta droga De quién es? Yo le dije Tuya Porque tú viste Que la pusiste ahí Yo no uso droga Nada Me dijo A ver que tú tienes Los bolsillos Y mi dinero De mi trabajo Saqué 12 mil 200 pesos De mi bolsillo Eso me quitó Para no llevarme El cuartel Yo tuve que dar No se lo había dado Ustedes saben Su dolar Lo que está pasando Aquí en Moquín En dos partes De verdad De que no caiga Cuartel de bolsillo Le ponen medio kilo De cocaína Sin conocerla Eso pasó Con un policía Llamado Manota Un goido El más feo De cualquier De moca Pero de por Dios Ahí está Caramba Fuerte La denuncia Pero le llama Feo también Al policía Miren finalmente Vamos a ver esto Porque ayer Se le conoció O se le iba a conocer La medida de coerción Al hijo El doctor El doctor Fadul Acusado De agresión De intentar agredir Una supuesta pareja Aquí en San Francisco De Macorís Así que Bueno Vamos a ver Esta información Bueno Vamos a ver Entrar de nuevo Vamos a ver Señor director Si conocemos Lo que nos dicen Los abogados Sobre lo que fue En el día de ayer El rendío De la medida de coerción Contra el hijo Víctor Fadul El hijo del doctor Fadul Acusado Repito De supuesta agresión De género Creo que Tenemos las imágenes Por ahí Bueno Vamos a ver Ahora si señor director Vamos a ver entonces Lo que fue en el día de ayer Cuando se le iba a conocer La medida de coerción Al hijo del doctor Fadul Adelante Bueno Lo que ha sucedido Es que el ministerio público Ha ocultado la prueba Y la ha depositado En el día de hoy Y el imputado Ha solicitado En su defensa material Que se Suspendiera Para que el ministerio público Depositara Y el tribunal Viera La conversación De WhatsApp Con su pareja Lo que ha dicho Por lo que el vino aquí Que fue ella Que le solicitó Que viniera Y el ministerio público Se ha opuesto Y está negado A entregar eso Porque está ocultando La verdad En tal sentido El tribunal En virtud Del debido proceso Probatorio De contradicción Y el derecho De defensa Se aplazó La audiencia Para el lunes A las cuatro y media Para que la defensa Técnica Del imputado Víctor Manuel Fadul Deposite esa prueba En esta etapa Como es una etapa Muy celosa Sobre todo Porque no hemos llegado Ni siquiera Del ministerio público Que hace la investigación Y es que tiene toda la carga Nosotros como víctimas Estamos procurando De que a este joven Se le conozca una medida Pura y simple Bueno Hay agresión Hay amenazas Y cosas Y yo pude hablar Con nuestra representada Y le hacía la pregunta Y ella realmente Se siente muy afectada Bueno Ahí está señores Más adelante Justamente Veíamos uno de los abogados Ahí El mismo Francis Podrá ampliar Mucho más Me voy No hay tiempo para más Gracias Feliz resto del día Doctor Sigue comandando esa tropa Bye bye Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes Gracias A Vladimir Paula Por las noticias Ahí vimos Viste Viste a Francis Ah Si él la hizo Ah bueno Lo que pasa Que todo el tiempo Se puede tomar agua Rally Claro que sí Bueno Don Fulvio Caramba Amado Cójase el don A usted no le gusta Ese asunto Parece que a ti Te dieron mucha pela Porque cuando a uno Le daban una pela Le decían Don fulano Venga acá Y ahí mismo Te afueteaban Nosotros Generalmente El que don No goza Como que Está muy encumbrado Y no goza Lo que es eso De ponerte don Cuando te iban a una pela O decirte el nombre completo Si Fulano de tal Completo Ya se sabía Que había problema Bueno Hoy quiero compartir Con ustedes Alguna cosa Que pasa en mi país Y también el uso De los recursos Del estado En favor De candidatos Oficialistas Y chantajes Que se están dando Y recursos Que se están dando También Para favorecer Esos candidatos Primero yo quiero Que producción Me ponga El primer Video Que yo le envié Sobre El joven Que está Haciéndole Algunos arreglos Al frente De la casa Subido En una escalera Y van Y van unos Atracadores Y simplemente Lo despojan De la cartera Y lo despojan De su celular De una manera Bill Un ejemplo De lo que está Pasando Lo que está Pasando En mi país En condiciones De seguridad Ciudadana Es para que No exista En la mente Del dominicano La posibilidad De continuar Con el PLD En el poder Usted Tener que Llenar Su casa De hierro Usted Tener que Estar Con el corazón En la boca Hasta que Sus hijos Lleguen De la universidad A su casa Usted Tener que Estar Con una Motofobia Ya imprimida Que usted Ve un motor Y cree que Lo van a atracar O ve una sombra Que se le acerca Y cree que Lo van a atracar Todo ese estado Que nos Ha quitado Hasta salud Con relación Al miedo Y no se hace Nada Usando Entonces Todos los Recursos Habidos Y por haber Para beneficio Propio Y para Beneficiar A otros De su mismo De su misma Claque Que quieren llegar Y inquistarse En el poder O quedarse ahí Este pueblo Dominicano Tiene que Pensar Lo que va a ser En esta Oportunidad Que se le brinda Al ir a ejercer Su derecho al voto Y pensar bien Porque no es posible Que nosotros Estemos Premiando Aquellos que nos Han arrebatado Todo Aquellos que han Destruido Nuestro país Aquellos que Quieren vender Hasta el último Pedazo De nuestros Mejores Recursos Naturales No es posible Continuar así Vamos a ver Este ejemplo De este joven Como es víctima De esta Falta de seguridad Que existe en mi país Simplemente un ejemplo Tiene audio ¿Y eso es aquí? No, eso es Eso es simplemente Usted no está seguro Indignante En ningún lugar Indignante Es un ejemplo Un ejemplo ¿Ese video Eso es aquí En República Dominicana? Un ejemplo De tantos No, aquí no se usan Esos motores Eso es una ilustración Pero mira Eso fue un hecho Pero hay que Yo Mira, claro Este video Lo subió el nuevo diario Lo que no se ha determinado Si es en República Dominicana Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo En que Suponiendo que esto sea aquí Vamos a partir De la idea De que fuera aquí Yo estoy de acuerdo En que Tú como oposición Utilice Estos Este mecanismo Como una forma De arengar a la gente Para que vote Por tu propuesta política Ahora Siendo enjundioso Y equilibrado Eso no es Una responsabilidad Del PLD De la manera Como tú lo estás planteando ¿Por qué? Porque el aumento De la delincuencia En un país En una sociedad No se da De la noche a la mañana Eso es un proceso Es un proceso En el cual Tienen responsabilidad Responsabilidad Todos los gobiernos En 20 años Sí Pero también También el partido Revolucionario dominicano Al cual tú pertenecías También es responsable También es responsable Totalmente de acuerdo Contigo Tú sabes dónde está La gran responsabilidad La gran responsabilidad Está en que Cuando vimos Que la delincuencia Iba en aumento No hemos sido No hemos sido No hemos sido capaces No hemos sido capaces De organizar De orquestar De armar Un programa Un programa De política criminal Adecuado El único candidato Que lo escuché hablando Y después me decepcionó Lo escuché hablando De un plan De política criminal Fue a Danilo Medina Cuando era candidato En el 2012 En esa fecha Él lo dijo En una entrevista Que le hicieron En la Z101 Y yo De alguna manera Me alegré mucho Porque dije Bueno Por lo menos Vamos a tomar en cuenta Vamos a tomar en cuenta Una serie de medidas Que deben de hacer O deben implementar Los estados Para controlar Y evitar La delincuencia Que es la razón de ser De un programa De política criminal Entonces Nadie ha hecho nada Por ejemplo Mira Nosotros Yo estuve abogando Durante mucho tiempo Incluso con los procuradores Que tuve De que Los atracos Esos atracos Que crean mucho ruido Esa cosa como esa Mira A ese muchacho Lo único Le quitaron la cartera Y le quitaron el celular Pero ni siquiera Lo amenazaron Yo no vi Que tenía pistola El tipo No me di cuenta El tipo se desmonta Con unas pistolas Ah ok Yo no me fijé Pero bueno No El tiempo mío No son cuatro minutos Hay tres minutos Que lo ha usado Aún Oye esto Oye esto Voy a ir a él Entonces ¿Qué fue? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros Tenemos obligatoriamente Que exigirle al gobierno Que desarrolle La política criminal Los motores Están asociados A los atracos ¿Por qué no se puede prohibir Que a partir de las seis De la tarde Por ejemplo Dos personas No anden en un motor Y si andan Ese es un perfil Sospechoso Para que lo detenga Le voy a poner Un ejemplo De República Dominicana Porque hay miles Hay miles En la romana En la romana Un boxeador Que le dicen Le decían Tyson Saliendo de su gimnasio Mordí a oreja Por Por su corpulencia Ah ok Saliendo de su gimnasio Allá En el centro olímpico De la romana Lo atracan Para quitarle su celular Y lo matan Para quitarle su celular La semana pasada Pero estuvo relacionado Con el caso De la Señora Que trabajaba En un banco De reconocida Marca Aquí en República Dominicana Que en su casa Fueron a robarle Y ella Cae víctima Del atracador Que la mata Ese caso Fue muy sonado Y se Esfumó El caso De Tyson De la romana Ah No recuerdo ya Hay muchísimos casos Hay miles El hecho es Que no hemos tenido Una Política De seguridad En ninguno De los gobiernos Que Hemos pasado Y este mismo No ha hecho Absolutamente nada En este Mágen Que se han disparado Todo Los índices Que hay Por más que digan Que es percepción Entonces Creando conciencia No se puede Premiar A gente Que le Falta el respeto A los mismos Ciudadanos Veamos el otro Video Lo que están Haciendo Usando recursos Del Estado Simplemente De ejemplo Usando recursos Del Estado Para beneficiar A candidatos Y Recientemente Estuvo aquí El ministro De educación Y el ministro De educación Se sentó Con los técnicos De educación De aquí De la regional Duarte Y le exigió Con documento Hay una llamada Fue hecho para eso En realidad Si tú te fijas Y la persecución Del delito No puede ser efectiva Porque no solamente Va a afectar A los delincuentes Que están tratando Va a afectar También a los funcionarios A los funcionarios Entonces Fíjate por ejemplo Con el caso De los feminicidios Esos descarados Son capaces Mira Ese señor Mató a su esposa Y 15 querellas 15 denuncias Por violencia Es una Muchas gracias De las persecuciones Del delito Muchas gracias Marino Mira 73% De los casos Feminicidios De los casos De violencia Doméstica Y esos casos Se van en negociaciones A cambio de dinero Bueno 73% Entonces Señores El abuso Y el uso De los recursos Del estado Para beneficiar A oficialistas Miren ese video Pueden pasar ese video Están chantajeando A los empleados Públicos A llevar listado Están chantajeándolo A que tienen Que tienen que ir Que tienen que ir A las marchas caravana Y a todas las actividades Que hacen Que si no van Lo cancelan Y a los demás Altos rangos Pero que renuncien Entonces Tienen que llevar Una lista Una lista de 20 No pero que dejen eso Que renuncie Óyeme Eso es bárbaro Le están dando A cada regidor A cada regidor De aquí de San Francisco Macoril Le están dando 100 mil pesos Semanalmente El que elige Con dinero del pueblo El que Y otra cosa Elige Por paga Y otra cosa Tiene Los estamentos militares Son estamentos De defensa Son estamentos De atención ciudadana Son la policía civil Los estamentos militares La armada dominicana Es sagrada No se puede mezclar Con esto Claro Y lo están mezclando También Ahora Para la visita De hoy Del candidato Oficialista Deben de venir 15 De cada Demarcación Cercana De Nagua De Cotuí De Santiago De diferentes lugares Vestido de civil Con suéter y gorra Del candidato Oficialista Y la armada Dominicana Es sagrada No deben miscuirse En asuntos políticos Y mucho menos Con esta bajeza Se han prestado Hasta lo más bajo Por la desesperación Que tienen Pero eso es grave Esa democencia Como quiera El pueblo dijo ya Esto hay que cambiarlo ¿A cómo es el que va? No, esto hay que cambiarlo No podemos seguir así Usando los recursos Del Estado Para beneficio propio Con mucha corrupción Y los expedientes Arreglados En las altas cortes Como es el caso De Zapete El que denuncia Entonces ahora Lo quieren meter preso Así es que estamos Y no se inicia Y debemos cambiar No se inicia Una investigación Desde el Ministerio No, de ninguna manera Cuando Danilo dijo Que actuaría Por el rumor público Pero que va Tenemos una llamada No te rías Amado Buenos días Buenos días ¿Qué empiezan a hacer Ustedes como comunicadores Con esta enfermedad Que ha entrado a San Francisco Llevar conciencia al pueblo Es lo más que podemos Se llama comezolismo ¿Qué? Mucho más mala que el coronavirus Votar Votar El comezolismo Llevar a votar en contra Eso es lo que hay que hacer Porque no hay otra forma Que no sea el 16 de febrero Y en mayo Entonces votarle en contra Cambiando radicalmente El tema Y hace la democracia Quiero Un minuto El señor que llamó Con la preocupación Que ha utilizado Que es un asunto Más privado Porque se trata De una sociedad De condominios Donde El edificio De seis De siete De cuatro Hacen una comunidad Como una junta De vecinos Interna Pero esta Con un valor legal De sociedad Hay una llamada Vamos a Buenos días Buenos días Adelante Felicitar El nivel de democracia De este programa Porque independientemente El tema Dirigido Políticamente Porque no más Que un tema Dirigido Desde julio Que nos da la oportunidad Al pueblo De expresar Dime candidato Tú eres el candidato De Gonzalo El problema De la inseguridad social Es algo Que nadie puede Darle de lado Gobierno Todos Es una exigencia Y hay que reconocerlo Ahora Un hino de campaña Es una irresponsabilidad Y lo otro Yo soy técnico Julio De educación ¿Qué es? Y nosotros Hemos tenido Incompeniente Con compañeros Que se han ido A la fuerza De pueblo Aquí en San Francisco Y nadie Le ha dicho Nada Si no hay Chantajeado Como usted dice A mí nadie Me ha dicho En el Ministerio de Educación Que línea política Tengamos que tener Eso para que estemos claros A ti no te lo van a decir Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una persona Que es técnico Vamos a ponerlo fácil Eso Dale la pregunta La 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 ADP Que se pronuncie La ADP Que se pronuncie Que no tenga miedo Que ellos lo saben Déjame hacer la pregunta La licenciada A Luzelene Plata Todavía está en Educación No tengo conocimiento Ojalá que Luzelene Que siempre nos ve A quien yo le tengo Mucho respeto Hay que ver Si con ella Hubo represalia O si todavía está en Educación Porque ella está nombrada En Educación En el gobierno del PLD Y ella está en la fuerza Del pueblo ahora O sea que si ella Todavía está ahí Entonces no podemos Es decir Ah que hay una persecución Eh Eh Solamente Solamente le quitaron Bellas Artes Sin saber Un momento valvable Julio 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 Un momento valvable Muchas gracias Rosa Candidata De valor De jueces De pueblos Y el lado Con el Estado Yo creo que Tomar estos temas Para el asunto De campaña Va a ser un cargoso Y hacerle propuestas Al pueblo dominicano Que por eso están En oposición Y ahí te van a quedar La ADP Va a hablar La ADP Va a hablar Y te van a llamar Mira Decía yo Que el tema De condominio La sociedad Tiene que aprender Y la Yo creo que Describe muy bien Lo que dijo Amado La gente No sabe vivir En condominio Yo te sugiero Que lo pongamos Como tema Porque el tiempo Que vamos a agotar No nos va a dar Para explicarle a la gente Lo que significa Un condominio Pero en definitiva Todo el que es propietario Tiene que pagar Ese costo común De un contrato Claro Cojan un momento Y explíquenle eso a la gente Yo lo voy a tomar como tema No sea vos Que tenemos que retirarme Para ir Siempre te va temprano Gracias Está picando mucho Gracias Está picando mucho Está picando bien El chocolate le toca de nuevo mañana Buenos días Yo estoy de acuerdo Vamos al whatsapp Hay una llamada Hay una llamada Escúchame Ok Vamos a la llamada Buenos días Buenos días Se me cayó el dedo Carajo Muchas gracias Repita eso Que usted acaba de decir Que no lo escuchamos bien aquí Gracias Muchas gracias La región Mire señores Yo le voy a hacer Una referencia En cuanto al tema De Robert que llamó O el señor Ellos quizás No lo están haciendo Con esos funcionarios grandes Porque saben Que se van a calentar A la luz pública Pero ha visto A los empresarios En cuanto a Dirigentes pequeños Eso es indiscutible Aquí ha habido Mucha información Nosotros la tenemos Pero se da Pero miren Eso se da Porque cuando Cuando Hipólito Mejía Llegó a la presidencia Cambió el tren completo Cuando Leonel Fernández Llegó a la presidencia Cambió a todo el mundo O sea nosotros No podemos venir ahora A decir Hay persecución Si usted por ejemplo Nombró un partido político Y ya usted nos representa Lamentablemente Lamentablemente Si usted nos representa Los intereses de ese partido A usted lo va a quitar Porque lo pusieron ahí Por ese partido político Él está hablando De presidencia Vamos a Whatsapp No se dejen santajear Vamos a Whatsapp Vamos al Whatsapp Mis amigos Vamos a ver Que dice la gente Vamos a ver Que dice Vamos a ver En relación a la pregunta Del día La ponemos La leemos Vamos a ver Considera usted Que son transfugas Los precandidatos Que participaron En primarias Del PLD Y al no resultar electos Ahora son aspirantes A la misma posición En otro partido Dice ella La política No todos La comprendemos Bueno Hija y de todo No entiendo Lo que quiero decir Basilio Duarte Dice Buenos días Para todo Bendiciones Buen día Vamos a ver Buen día Buen día El que dice 62-64 Claro que son Tránsfugas Son todos Unos ladrones Diablo Vamos a ver Miriam Cordero Dice Es para que me feliciten A Juan Ibel En Hostos Que cumple cuatro años Eso Es la chiquita De parte de su familia Y amigos Vamos a poner la música Esa princesa De cuatro años Felicidades para ella Felicidades Que Dios la bendiga La música Claro Si pone la música Felicidades para Juan Ibel Es más dinámico Cuatro años Dios le dé muchos años Eso de maldad Lo hace Ah es otro sonidista Que tenemos hoy Irma Adelín Sánchez Abreu Está perdonado Claro No son peledeístas Son personas Que siempre van a estar De aquí para allá Y de allá para acá Pero como es eso Ay Esther Vargas Dice Buen día Salud pública Indica no preocuparnos Por el coronavirus Cosa que no estoy de acuerdo La pregunta es Tenemos la forma En el país De diagnosticarlo En los centros de salud Creo que debe de ser El primer paso Si no como lo tratarían En los centros de salud Vimos en las noticias Que salud pública Está reuniendo A las enfermeras A los médicos Para de alguna forma Direccionar Lo que se haría O lo que se estará haciendo En los centros hospitalarios Ay Tú sabes lo que se está diciendo Ahora Que si la fila es muy larga Tú nada más tienes que toser Entre veces Y dice Yo no sé lo que me está pasando Después de llegar de China Y te abren pasos De una vez Nos dice Roberto En relación a la pregunta Del día Es que esa Pregunta Me parece que Mira Te están haciendo señas Ya Que es eso Lo que va Ah ok Una invitación Ah ok Voy en Vamos a ver De acuerdo Ministerio de Educación Y Asociación Dominicana ¿Qué? Eso es este 30 de enero ¿Cómo? O sea Por ahí nos dice hora Un pacto A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana ¿Puedo mandarlo a muchachos? Ya Cubrir eso Eso es otro En la esplanada Del Ministerio de Educación Vayan para allá Vamos a ver Qué es lo que pasa ahí Ah gracias Sí Se nos manda la información ¿Ah es la capital? ¿Qué va? En la esplanada Del Ministerio de Educación Ojalá que firmemos el pacto Ahora sí Continuamos con Roberto Que dice En relación a la pregunta Del día Que si fue un anti-leonelista Que la realizó Bueno Oíste Yodani Cordero Te están preguntando eso No pero yo creo Creo que la mano fue él Y Emanuel Trinidad Aquí en San Francisco No pero son leonelistas Van todos en el mismo paquete No fue candidato Emanuel Fue candidato Eh sí Fue precandidato por el PLD Y ahora está por la fuerza del pueblo Y otros más Eh Dice Ibelice Buenos días jóvenes Fulvio Hoy estoy relax Bueno Ay bien Ibelice Felicidades Ibelice Felicidades Ay Dios Vamos a ver Aguilitoro Toro águila ¿Cómo es la cuestión? Mira Rosy De las Guaranas Tenemos mucha gente En las Guaranas Que está ahí con nosotros Bueno Eh Rosy nos manda esta foto Que está de cumpleaños Veintiún años Veintiún años Muchas felicidades Ay pero felicidades para Rosy Que Dios le dé muchos años Mucha salud Amén Bendiciones Eso Felicidades Rosy Tiene que invitarnos al cumpleaños Felicidades 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 Si lo va a celebrar Supongo que lo va a celebrar Porque lo veintiún hay que celebrarlo Ah Probó Bueno Dice bienvenida Hidalgo Vamos a ver Nos manda este vídeo Y nos saluda Buenos días a usted Bienvenida Y a todo el que está con nosotros En este momento Eh Estos teléfonos Te ponen en nada Situación difícil Bueno Está Arismendi Está Arismendi Eh Eh Con el Con el secretario general De la asociación dominicana De profesores ¿Verdad? Está con Con Sisto Gabin Tengo entendido Así que vamos a ver Vamos a ver Si lo tenemos Si no lo tenemos Si no lo tenemos Esperamos Ah bueno Ahí está Arismendi Buenos días Arismendi Buenos días Estás en Estás en el aire Buenos días Sí muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan Toda la programación Que un medio estudiador Ha preparado Yo bajé a Recursos Humanos Que voy a llamar A la gerente de Recursos Humanos El día de ayer Pusiera Porque yo bajé con él A hablar en todos los medios De comunicación La asociación dominicana De profesores ADP De esta seccional Duarte Estaremos conversando Con su secretario general De organización El licenciado Robert Frías Para que nos hable Más detalladamente Sobre qué consta Esta circular Buen día Robert Estamos en vivo Para el programa de mañana De Telenor Buenos días Arismendi Buenos días A todas las personas Que a esta hora De la mañana Sintonizan Este prestigioso Programa de mañana Y a todos Y a todos los que se encuentran En el canal En este momento Es realmente lamentable Para la asociación dominicana De profesores ADP Y el sector educativo De la república dominicana Que al día de hoy 30 del mes de enero No se haya No se haya hecho efectivo El depósito correspondiente Al mes de enero Esto corrobora Lo que nosotros Hemos denunciado anteriormente De que el gobierno De la república dominicana Tiene el estado quebrado Cuando ni siquiera Hay recursos Para pagar A los empleados públicos Eso es sumamente cuestionante Nosotros no quisiéramos Imaginar Que es que los recursos Del estado Están siendo Malversados Y mal distribuidos En propaganda Y campaña política Eso es lo que nos Deja pensar Esta realidad Porque no es siquiera Solo el ministerio De educación Si no son todas Las instituciones Del estado dominicano Que al día de hoy En su gran mayoría No se le ha hecho efectivo El pago correspondiente Al mes de enero Nosotros como sindicato Hemos asumido Con responsabilidad Nuestra labor Y aún Con esta dificultad Nos mantenemos En las aulas Impartiendo docencia Llevándole El pan de la enseñanza A los hijos De machepa Como decía El profesor Juan Bos A los hijos Del pueblo De la sociedad civil En sentido general Por esto Nosotros Hemos asumido De manera firme Esperar Que el pronunciamiento Del ministro Se haga efectivo El día de mañana El pago A los profesores Y a las profesoras Del sistema público De la República Dominicana De lo contrario Nos reservamos Las acciones Que pudiéramos tomar Si esto No se cumple Porque es una realidad Que estamos viviendo Y este atraso Entonces Genera Pérdida A los profesores Y beneficia Entonces A la banca privada ¿Qué medida Más o menos Podría tomar El ADP En caso de no Realizarse el pago En lo inmediato? Bueno ya Tendríamos que Escuchar A la base Del magisterio Mañana tenemos Un pleno De dirigentes En la escuela Padre Brea Y ahí valoraremos Que hacer Si el ministerio De educación Sigue incumpliendo Con Con el pago Que debe de realizarse Al mes de enero Tantos elementos Que pudiéramos Nosotros tomar en cuenta Para decir Y reafirmar Que el estado Que el ministerio De educación Está siendo saqueado Por el gobierno De la república Dominicana Porque el dinero De descentralización Llegó Hasta el mes de abril Del 2019 Y todos esos meses No sabemos nosotros Hacia donde Fueron destinados O el carril Que tomó ese dinero Pero no se le ha dado Una explicación Ni a la sociedad Ni al sistema educativo Público dominicano De donde Ha sido destinado Los recursos Del 4% Y el dinero De descentralización Que debe llegar A los centros educativos Públicos Robert Para las 10 de la mañana Del día de hoy Está programado El pacto De educación ADP ¿Crees tú Que esto puede Mitigar la situación Que existe Entre ADP Y Miner? Bueno Son dos elementos Distintos Nosotros La ADP Ha entregado todo Hemos visto Como el sindicato Ha asumido Todo lo que El ministerio De educación Ha planteado Para la firma De este pacto Entonces Ya dependerá Del ministro De educación Si este pacto Si cumple Con lo acordado Con la ADP Y si no Entonces La ADP Se verá en obligación De tomar medidas Contundentes Ante la irresponsabilidad Y la inoperancia Del ministro De educación Bien Escucharon las Declaraciones De Robert Frías Secretario De organización De la ADP En esta seccional Duarte Donde le exigen Al ministerio De educación El pago Del mes De enero Que hasta la fecha No ha sido Realizado De mi parte Es todo lo que Tengo por el momento Retorno Nueva vez Con ustedes Al estudio Bueno Gracias A Aris Mendy La antigua Por las informaciones A entrevistas Con Robert Robert Frías Secretario De la asociación De la ADP Pero bueno Robert dijo algo Que debe ser Profesión de fe Para los Profesores Y es el hecho De que Independientemente De lo que está pasando Ellos tienen que cumplir Con su deber Ahora Lo que está pasando No es un problema De educación Es un problema Del estado Porque Dije hace un momento La UAP Pagó Hace El 29 28 29 El ministerio Público No había pagado Hace Par de días O sea Que no es solamente ADP Hay una situación Y eso No es todos los días Y eso no lo va a afectar No es todos los meses Eso es enero Casi siempre en enero Se tarda el pago Y eso no lo va a afectar No es verdad que lo va a afectar Porque ningún comerciante Lo va a embargar Porque le debe No pero te cortan la luz La tarjeta de crédito Te pone mora Y así sucesivamente El supermercado No espera Y la comida Pero ciertamente No es un asunto Vamos a decir Si estuviéramos hablando Ya de un mes Podría haber una alarma Ahora bien Hay que recordar Que en diferentes ocasiones A los maestros Han perdido sueldos Pagos Porque si O sea No se les retribuye Cuando se les pierde un salario Ese no se lo vuelven Eso es un abuso A mandar O a pagar Y hay que recordar ¿Cómo que se le pierde? Explícame O sea Por ejemplo No pierden un salario O una retribución Que debió de serle entregada Si pasa la fecha Estipulada El ministerio No le paga Había casos De maestros Que tenían meses Sin cobrar Entonces se entiende Que hay cierta sensibilidad Con el tema Que de que duran tres días Sin pagarles Pues ahí están alertas Bueno Así es Vamos a escuchar a Gerjan La Antigua Este es el momento De su tema Buenos días Buen día Buen día Amado Carolina Fulvia Todo el equipo Y buenos días A la gente que nos ve Cada día Me encanta El debate Que se da en las redes sociales A propósito De los temas Que se trabajan Aquí en este programa Cuando se suben A las redes sociales La gente opina Y me encantan Esos debates Hay que poner las redes Ahí siempre Sí, sí Atención Israel Anótate por ahí Para colocar las redes Para que la gente Entra Miren Con relación A las opiniones A los puntos de vista Yo quiero decirle Al público que me ve Que yo pudiera venir aquí Con un discurso populista Yo pudiera venir aquí A decirle Lo que usted Quiere escuchar En función de un interés Es decir Los que son liceístas Quisieran que yo Venga aquí A hablar bien Del liceí Pero los que son Águiluchos Quisieran que yo Venga aquí A hablar Bien de las águilas ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo digo Lo que yo pienso En función De mi criterio Para mí Las águilas El liceí ¿Cuál es el mejor? Bueno Yo creo que el liceí Ha tenido un mejor desempeño Que las águilas Pero ese es mi punto de vista Ahora bien Ten cuidado ¿Qué resulta? Con relación Ten mucho cuidado Repite lo que dijiste Y ten mucho cuidado Creo que el liceí En los últimos años Ha tenido un mejor desempeño Que las águilas Es lo que yo creo Pero con relación A la política Los perremeístas Quisieran que yo Venga aquí A hablar bien Y a decirle Que el PRM Va a ganar las elecciones Pero los peledeístas También quieren Que yo venga aquí A decir Que el PLD Va a ganar las elecciones Pero igual Los aliancistas Quisieran que yo Venga aquí A decir Que ellos Van a ganar las elecciones Igual también La gente De la fuerza del pueblo En el primer caso Tiene verdad En todos los otros Hay mentiras Pero tú sabes Que hay una realidad Que no se puede ocultar Hay una realidad Que no se puede ocultar Y es Que los números Están ahí Y por eso Yo le hablo aquí Lo que yo entiendo Y antes De entrar con ese detalle Yo quiero presentar Una fotografía De unos muchachos Que están invitando A una actividad Para que ustedes vean Lo que es La opinión de uno Y la realidad Vamos a ver La Eso Miren eso Eso es Un afiche Oigan esta vaina Señores Como que le dicen Los muchachos ahora Un banner Un banner Eso es el 27 de febrero Miren a que están invitando Y me excusan Que la estoy promoviendo Pero es para que ustedes Vean hasta donde Estamos llegando Con la autoridad Eso es Algo que está prohibido La carrera de la muerte Y los muchachos Están invitando A esa carrera Lo primero que deben Aprender a escribir Porque ahí pusieron Paques de los rieles Atención a los muchachos Que hicieron ese banner Le faltó la R Un paque Entonces ya la autoridad Sabe que ahí es donde Se va a dar la carrera De la muerte Pero que yo creo Que el ayuntamiento Las autoridades De aquí de San Francisco De Macorís Que saben que esta carrera La hacen como sea El 27 de febrero La hacen en cualquier lugar Caramba Vamos a buscarle Una forma de regularlos Vamos a buscarle Una forma de regularlos La ley de tránsito La 63 63 17 Creo que es la ley La ley de tránsito Prohíbe eso Si pero tu puedas hacerlo Regulado Mira ok Usted lo que quiere es correr Usted quiere hacer La carrera de la muerte Se va a hacer Con estos requisitos Vamos a preparar Esta área aquí Vamos a llenar esto de goma Vamos a manejar Por ejemplo A tener la seguridad Tener un equipo Hay una ambulancia Una cuestión Y usted tiene que ponerse Su casco O sea regularlos Porque prácticamente Se ha demostrado aquí Que es imposible detenerlo Cuando van a un parque Se van para otro Y cuando la policía Va al otro parque Entonces se van a otro Y como quiera la hacen Entonces yo creo que Deberían regularlo Eso por ese sentido Los escépticos Querrán que yo les diga Que no Que acaben con eso Y que eso no va Pues lamentablemente Hay una realidad Que no se puede Tienen que regularlo Porque ya permitieron Que se hiciera una cultura Y son más Los que la hacen Lamentablemente Y la autoridad aquí Nadie la respeta Y que si estamos hablando De democracia Tenemos que hablar De diversidad Claro Claro Ellos entienden Que eso está bien Entonces vamos a regularlo Es lo que yo le hago El planteamiento Está prohibida la carrera Pero lamentablemente Ellos la hacen Por encima Y a costa de lo que sea Cambiando entonces El tema Y volviendo a lo que Estaba planteando Anteriormente Con relación a lo que La gente opina Luego del 6 de octubre Mucha gente dijo Que la Junta Central Electoral Había perdido Su credibilidad Que la Junta Central Electoral Que eso no servía Que eso era un comité De base del PLD Que eso que se yo Que todo Yo quisiera que me coloquen La fotografía No yo De Gallup Atención Que lo que yo estoy diciendo No lo estoy sustentando En un criterio mío Sino la Gallup Hoy Esa Gallup Que le dijo Que Luis Abinader Tiene la mayoría Miren lo que dice La propia Gallup Dice que la mayoría Atención al equipo Desde mañana Se acuerdan que yo Lo decía eso aquí Que la mayoría Cree que la Junta Central Electoral La Junta Central Electoral Será imparcial Y transparente En elecciones de mayo Yo le decía No se lleven No se lleven De 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 que dicen las redes sociales, llévense de los números miren eso la gente cree en la Junta Central Electoral lo que aquí se creó fue una nebulosa fue una nube, una cortina de humo para justificar una derrota que sufrió un candidato y entonces quiso desmeritar a la Junta Central Electoral pues miren ahí lo que dice la Galo dice que la gente realmente sí cree en la Junta el 64% de la población el 64% mayoría entonces, ¿se acuerdan lo que yo le decía aquí? no se lleven de cuentos de camino no se lleven de cuentos de camino para que no hablemos pluma de ganso o de burro, ¿qué se dice? pluma de burro, porque los gansos tienen pluma, entonces pluma de burro porque los burros no tienen pluma entonces miren ahí lo que yo le decía anteriormente y desde el principio que yo entré en este programa, he dicho el tiempo me irá dando la razón en cada aspecto aquí se decía, mira, nadie confía en la Junta, nadie cree en eso porque hubo fraude, mira lo que dice la Galo que la mayoría sí cree en la Junta Central Electoral mira, la actualidad recrea un momento de la sociedad y ese momento se refleja regularmente en el ánimo de las personas, en el momento en que la gente planteaba lo de la Junta, se estaba estaban enfrentados dos dos ideas, dos grupos, dos personas era a lo interno del PLD y lógicamente los seguidores de Lionel quieren magnificar la situación y entonces también involucran a la Junta o sea, lo que te quiero decir con eso es que es prácticamente normal que ese tipo de situaciones se den en circunstancias como esas claro, pero ¿qué pasa? quisieran por ejemplo en ese momento los leonelistas que yo hubiese hablado en contra de la Junta pero hubiesen querido los PLDistas que yo hubiese hablado por ejemplo a favor de la Junta yo dije lo que yo creía y le dije, señores, eso no es así no es verdad que hubo fraude y hoy casualmente vamos un segundito hoy termina atención hoy termina en la Junta Central Electoral la auditoría a los equipos y al software como dice Lionel software que se utilizó en el 6 de octubre yo le puedo asegurar hoy me la voy a jugar ¿cómo que dice Lionel? software me la voy a jugar hoy no van a encontrar nada que haya dado al traste con un fraude pudieran encontrar algún tipo de debilidad para mejorar pero no van a encontrar nada con relación a un fraude porque no lo hubo no lo hubo se lo dije hace tiempo aquí y hoy lo vuelvo a repetir hoy termina la auditoría de Alhambra una compañía española que lamentablemente hemos tenido que utilizar todo eso de fuera para que se pueda creer y ustedes verán los resultados yo lo he dicho aquí el tiempo me irá dando la razón porque yo aquí no digo lo que la gente quiere escuchar porque entonces dejaría de ser yo yo digo lo que yo pienso en función de las investigaciones que yo hago por último quiero tratar este tema con relación a la candidata a senadora de Santo Domingo Farideh Raful el pastor Ezequiel Molina Sánchez pidió no votar por Farideh Raful porque ella se opuso ella llevó un discurso muy fuerte en contra de la lectura de la Biblia en las escuelas y este señor a quien yo respeto llama a no votar por ella que declaración o que llamado más irresponsable desde mi punto de vista por parte de este señor porque parece que él no ha entendido que en la República Dominicana somos un estado democrático somos un estado democrático y que somos un estado laico y que una candidata senadora o una senadora puede emitir su punto de vista con relación a algo yo no estoy de acuerdo fíjense que yo no tengo nada en contra de la Biblia pero yo no estoy de acuerdo con que se le obligue a los estudiantes a escuchar necesariamente la Biblia porque eso le está imponiendo una religión particular ¿cuál? la católica o la cristiana pero si yo quiero ser ateo y si mis hijos no quieren creer en nada de eso ese es el derecho que ellos tienen de que no se les imponga en la escuela y me van a matar los cristianos me van a acabar ahorita vamos a oír la llamada vamos a oír la sí hay una llamada vamos a ver buen día buen día a usted parece que se le olvidó que fueron como como tres o cuatro compañías que iban a licitar y que era el propio Leonel con su grupo que dijeron que no esa no y entonces esta no esa tampoco entonces al final hubo que buscar una española porque ninguna de ellos creían porque supuestamente todas estaban vinculadas al gobierno para finalizar con relación a esto al tema sí mira yo pienso que Ezequiel Molina lo que ha hecho es desde su punto de vista que él entiende que los cristianos no debieran votar ese llamado que él hace no creo que sea irresponsable él hace el llamado desde su punto de vista pero y la democracia y la democracia no pero yo tengo derecho a decir yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Ezequiel no sigan a Ezequiel no voten por él no no él lo que tiene que decir que está en desacuerdo con ella pero no puede mandar a la gente él no puede querer manipular a los cristianos para que no voten por ella y yo le digo desde aquí sí voten por Farideh Raful y ojalá gane Farideh Raful para que sea con ese impulso óyeme como es la cosa él manda a que no voten por Farideh Raful pero manda que voten por un candidato corrupto implicado en Odebrecht implicado en más de once mil quinientos millones de pesos en asunto de pavimento de carretera yo no puedo asegurar eso pero óyeme lo que yo estoy diciendo aquí es ¿por qué él no manda que no voten por esa caterva de corruptos que están aspirando? una cosa con la otra yo te hablamos de casos buenos días interés hermano interés buenos días buenas alú buenas bueno se cayó con relación a esto ya para concluir no es cierto que en esta que en la república dominicana nosotros podemos permitir que los líderes religiosos quieran imponer sus candidatos en función de un interés particular nosotros tenemos una constitución que nos rige y esa constitución dice que nosotros somos un estado laico nosotros no somos ni cristianos ni católicos ya una pregunta tú has visto que ese señor ha usado esa tribuna para defender la justicia para hablar en contra de los corruptos tú lo has visto por lo menos a Ezequiel Molina Sánchez que es el hijo de Ezequiel Molina no lo he visto pero con relación a ese tema yo si le digo a la gente vote por Farideh Raful y ojalá que gane Farideh para que siga con su discurso vamos a escuchar la llamada a telefonía pero yo soy la mujer totalmente analfabeta y sabía que en la auditoría que le hicieron a la junta no había nada porque ya lo había borrado porque no lo hicieron al otro día de la elección pero ella lo acabó de decirlo hasta los analfabetos sabemos llame otra vez señora diablo pero tú dejó sin palabras lo que me deja sin palabras es que ustedes se hagan se hagan partícipe de eso ella acaba de decir que es prácticamente analfabeta no va a entender los procesos amado sabe que cada cosa tiene un procedimiento amado sabe que cada cuando tú vas a la justicia tú tienes un procedimiento no es verdad después que usted limpia el piso de que busca una pajita ya se pierde ahí se pierde esa es demasiado días pero por Dios pero por Dios que ameno que ameno son ustedes pero por Dios lo que usted tiene que aguantar es lo que ustedes dicen lo que ustedes dicen aguántelo a futuro buenos días buenos días buen día el radio que hicieron a Leonel Fernández fue con siete mil celulares ¿cómo fue? con un celular Antonio Vargas eso lo vamos a ver porque quienes están ahí son especialistas en informática eso lo vamos a ver ahora señores eso lo vamos a ver ahora hoy finaliza ya la auditoría de Alhambra y vamos a ver lo que pasó ahí ok vamos nosotros en este momento gracias vamos a ver tenemos otra llamadita buenos días buen día escuchan si habla Pacheco si pues si me pongo de acuerdo con el amigo Jan mira yo fui profesor por treinta y dos años en las aulas y yo nunca me inicié en nivel primario con los niños pequeños aquí en el núcleo catorce de la peña yo nunca dije religión en mi clase porque la escuela no es para adoctrinamiento correcto entonces ese punto de vista es una aberración que en pleno siglo veintiuno donde va a haber una revolución del conocimiento estén obligando a leer algo con lo que la mayoría de la población no está de acuerdo el problema es si quieren seguir adormeciendo al pueblo y más las generaciones que vienen para ellos seguir disfrutando del poder político y económico que ha dirigido la burguesía históricamente que ya nadie habla de burguesía aquí muy bien entonces así es ese llamado que hace ese patrón que es un negociante eso es así los religiosos son negociantes todos ay Dios mío que fuerte no 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 la cúpula de la iglesia está siempre a favor de los ricos hay muchos religiosos que son gente igual que los políticos para tener adentro no porque le interesa la vida de ellos los religiosos que están en la cúpula nunca le han regalado un pan a nadie ellos consiguen la mayor parte que quedan con ellas ese es el punto no son todo así no son todo así en relación ahorita a la pregunta de los tránsulos es un error que la gente quiera confundir y seguir confundiendo a los otros porque tránsulos es cuando una persona es electa para un cargo está en un cargo y se va a otra parte de la política pero el que perdió estaba en ese partido y se fue simplemente no fue electo él tiene la decisión de hacer lo que él quiera porque es un derecho constitucional gracias muy bien gracias Pacheco vamos a lo asado mis amigos vamos a ver iniciamos con Félix Rosario que dice buenos días Félix Rosario es músico no de acá de San Francisco buenos días Fulvio 20 años mínimo mandatorios mandatorio al que lo encuentre un alma 20 años mínimo al que encuentre un alma eh en legal ilegal y 5 meses por cada cápsula aparte a ver si van a seguir atacando a Félix Rosario pero que es Félix Rosario vamos bienvenida Hidalgo dice este video es sobre venta de libros impresos al momento de ir a comprarlos en caso de que se hayan agotados gracias bienvenida Dios mío pero Fulvio usted no está fácil las damas aquí dice no porque ay Fulvio Fulvio que bueno pero María se tiró María se tiró María un beso un beso un abrazo Ramón Flores nos manda este link en relación a que las dice así las promesas de los candidatos del partido oficialista candidatos que han tenido cargos importantes y amigos del ejecutivo y que viven vienen a hacer promesas a sus pueblos y barrios pero y que hicieron cuando eran estaban en las funciones francisco polanco nos manda este sticker de buenos días gracias francisco y francisco javier nos escribe en relación a la pregunta del día vamos a leerla para que la gente esté en contexto considera usted que son transfuga los precandidatos que participaron en primarias del pld y al no resultar electos ahora son aspirante a la misma posición en otros partidos dice francisco javier una pregunta solo son transfuga los expres candidatos del pld que ingresaron a la fuerza del pueblo o pongamos también los de cualquier otro partido del sistema que ingrese al partido de gobierno esos son los llamados transfuga pero obviamente dejamos de lado los que ingresan de fuera al prm eso no esos son los leales los sinceros y los desinteresados de la política no hombre esto se jodió dice francisco javier y belice le dice a yerlán no seas pesado yerlán cuando él hacía la comparativa de los partidos y esto me lo enviaron a mí pues lo mandé acá dice buenos días gonzalo visitará san francisco y caminará con miledis aportará votos a miledis o miledis aportará votos a gonzalo es que miledis es la candidata de gonzalo bueno y de miguel varga también a ver aquí emilio lo mandó al chat del prd que están postulándose y el vice del prd van a marchar y están anunciando la marcha con gonzalo hoy entonces continuamos con carlos que dice buenos días estoy plenamente de acuerdo con jan así como decían de la junta así dicen de que el pueblo está harto del pld pero saben que lo que están hartos son los perremeístas que tienen 16 años fuera y afuera se quedarán yo espero que estés trabajando por lo que está devengando carlos burdier dice eso es lo que decía carlos y esto fue milio que lo mandó de manera directa dice que quien aportará votos a quien de miledis a gonzalo o viceversa esto es lo que nos dice la gente a través de whatsapp continúe escribiéndonos para poder leerle acá y saber cuál es su opinión sobre los temas que tratamos acá muchísimas gracias amado bien como no gracias a los amigos televidentes que nos hacen el feedback a través de la red social whatsapp bueno y ahora vamos a escuchar el tema tuyo carolina muy bien muchas gracias si mira quería pero ya mi compañero trató la posición asumida por el pastor en relación a la candidata a la candidata a senadora por el partido reformista perdón partido PRM partido revolucionario moderno y me sorprende escuchar que un pastor se refiera de esta manera hacia una persona una candidata porque la iglesia se supone que no es eso ahora bien estamos en democracia cada quien tiene la libertad de decir lo que piensa y como bien dice amado me sumo al comentario de que él puede libremente decir a la gente a sus feligreses no voten por fulano porque no representa nuestros intereses por la posición un tanto liberal que asume Farideh Raful en temas como el aborto el tema de la igualdad de género los homosexuales y demás ella por esa línea de pensamiento ha tenido ciertos rechazos también la lectura de la biblia en las escuelas debemos de recordar el escándalo que se armó en el país cuando ella asumió una posición firme de la no lectura en las escuelas que de hecho debió de resguardarse un poco de los medios en ese momento por la tasa de rechazo que esto podía causar en un sector importantísimo de nuestro país y además bastante grande porque sabemos que aquí hay una legión importante de cristianos de religiosos ahora bien lo que sí me parece un tanto vamos a decir que no va tan afine con los intereses del pueblo de la gente más allá de las creencias religiosas y de que ese aporte que también debe de hacerse de la iglesia con su sociedad esa identificación con los problemas neurárgicos y que nosotros tantos que tenemos en nuestro país y que fijen posiciones en temas políticos más allá de decir no voten por fulana porque habla de que no se lea la biblia habla de igualdad de género habla del tema del aborto y la aprobación del mismo así bien no lo escuchamos en otros temas tan importantes como el mal ejercicio de la política la corrupción todos los males que a nosotros nos aquejan y que en una importante y que hay una importante cuota de responsabilidad de los funcionarios en nuestro país no lo vemos en ese sentido pero sí le preocupa lo que pudiera decir una candidata senadora o diputada de nuestro país porque afecta intereses que ellos no están de acuerdo lo demás aparentemente para el pastor y un sector importante de la iglesia no les interesa hablar de la problemática que existe en nuestro país de la seguridad social perdón de la seguridad o la inseguridad en las calles del tema migratorio de la corrupción que sí ciertamente en estos días precisamente en el día de la alta gracia vimos algunos padres que se refirieron al tema del tema electoral que es un tema que preocupa en estos momentos a la sociedad dominicana pero por dios pastor y podemos tener la imagen ahí que vio mi compañero por dios pastor en la república dominicana hay muchos temas importantísimos más allá de decirle a la gente que no vote por una candidata por esos intereses a los que ustedes representan pero y los demás problemas que nosotros tenemos como sociedad esos si no son tan importantes o no nos afectan tanto a los dominicanos usted podrá decir no voten por Faride ok dígale a sus feligreses que no lo hagan pero los demás temas que nosotros tenemos las demás problemáticas no es de interés de sus congregaciones o de la gente que usted representa míralo ahí al amigo Ezequiel Molina entonces hay que decir y cuidando y sin herir y un tema tan delicado como este a gente que sigue las religiones a los feligreses que la iglesia de alguna forma desde los antaños desde su formación ha buscado manipular y dirigir a la gente con el fin que ellos tienen en ese momento y conocemos la participación de la iglesia en diferentes momentos de la historia el papel que ha jugado que no ha sido tal vez el más correcto entonces amigo vamos a emitir otro tipo de mensaje que se supone que la iglesia es amor que es bondad y todo lo demás pero también debe de ser equilibrada y debe de ser justa y pensar en los ciudadanos y en la problemática de su sociedad cerrando este tema de lado quiero y le envié a nuestro coordinador una imagen o de una información que emite el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la perla del Caribe que es la República Dominicana el Fondo Monetario Internacional dice que la no no te la mandé a ti chamita el Fondo Monetario Internacional pasa la información y destaca que la economía dominicana es la que más crece de toda la región hace años venimos viendo estas informaciones del crecimiento de la perla del Caribe como se le llama a nuestro país y siempre cuando salen este tipo de informes nosotros nos hacemos la cuestionante en cuáles aspectos crece la República Dominicana a nivel macro o donde está el tema del crecimiento o la distribución equitativa de este crecimiento tan interesante que nosotros tenemos como nación que tenemos como país donde se entiende que no hay una justa distribución o una distribución equitativa de las riquezas es importante y es bueno que los países crejan pero también es importantísimo que sus ciudadanos puedan palpar ese crecimiento es que el crecimiento no tiene sentido si no hay una distribución justa y equilibrada como tú dices y ciertamente la República Dominicana ha crecido eso es innegable eso no se discute y prueba de ello es que en los últimos años hemos aumentado la cantidad de turistas que han llegado al país a excepción de una baja que hubo producto de una campaña insana que quizás pudiéramos decir que el Estado Dominicano no supo enfrentar en su momento pero bueno pienso que esa situación se ha revertido y va a continuar en línea ascendente la llegada de turistas igual que empresas financieras compañías de todo tipo a pesar de que hemos dejado caer proyectos tan importantes como los de Zona Franca nosotros tenemos un crecimiento importante en la República Dominicana cada año ¿Cuáles sectores son los que más han crecido? ¿El turismo? ¿El de la comunicación? ¿El inmobiliario? Exacto en el tema los servicios pero en el que tiene que ver vamos a decir con la agricultura que son de de esta llamada economía primaria hemos disminuido y las visitas sorpresas yo sé donde ha crecido en el bolsillo de Valdea Albiso en los bolsillos de de una cantidad mínima de gente de nuestro país en deuda la deuda crece cuatro veces y la República Dominicana crece una vez no pero espérate en deuda yo puedo tener mi casa llena de electrodomésticos todo fiado en una casa y decir que estoy creciendo es una apariencia ese crecimiento no se refleja en la población la población está en miseria el hecho de que tú tengas empresas que vienen a este país a invertir e inversores particulares que vienen a la República Dominicana a invertir te indica a ti que la economía por ejemplo la economía tiene esa característica de crecimiento tú sabes por qué porque ninguno de esa gente ni son del PLD ni son del PRM ni son dominicanos ni tampoco van a invertir aquí porque porque sí el capital no tiene patria el capital no tiene política el capital la patria del capital la política del capital es hacer más capital por ejemplo en el 19 la capacidad de generación de empleo se redujo en un 29% vamos a ver esta llamadita con relación al 18 se redujo la capacidad de empleo ¿por qué? por falta de inversión buenos días sí, buenos días adelante caballero yo, yo pienso que que cada persona tiene derecho a a tener su opinión claro y yo ahorita hice un comentario por vosotros y el señor Julio parece que es la pasión política que tiene no tiene como cerrado porque no, no, discúlpame me dice a mí como que yo estoy nombrado yo le mandé la cédula mía por ahí para que él me guste la nómina porque parece que hay que estar de acuerdo con él tú tienes problemas tú tienes problemas de memoria yo no dije que tú te has nombrado tú eres dirigente político y a ti no te van a chantajear a ti no te no te van a chantajear no, no él es Rafael él es Carlos que decía en relación a los 16 años del PRM que están fuera y del PRD que para afuera que van que van que van que van ok 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 ya es otra cosa cierro que aparecen las voces entonces continuamos diciendo bien hemos crecido en sectores como turismo el sector de la comunicación el sector mobiliar en la República Dominicana ha crecido pero cuáles han quedado de lado uno de ellos y de ese importantísimo sector de la economía primaria la agricultura que aún así esa gran vamos a decir como lo ven del presidente y el gobierno de Danilo Medina uno de los aportes más importantes las llamadas visitas sorpresas que para mí no han impactado como ellos quieren vender y lo que han hecho es ¿tú sabes cuántas visitas sorpresas van en 7 años? ¿cuánto? 281 visitas y vamos a recibir la llamada buenos días eso no resuelve eso es falta de planificación buenos días buenos días mira hay una situación y nosotros lo que sabemos un poquito de contabilidad sabemos baja el televisor por favor espera un momentito si si está haciendo feedback gracias aló parece que colgó usted llámenos de nuevo y baja el volumen del televisor porque está haciendo feedback entonces el tema de las visitas sorpresas contrario a todo todo lo que busca vender el gobierno y los allegados al mismo del gran impacto que esto ha tenido lo que creo es que ha debilitado el tema institucional en el sentido o en ese sector agropecuario ok el gobierno está cerca de la gente pero para qué están las instituciones para qué está el banco agrícola para qué están es un ministerio de agricultura esas instituciones esas instituciones han sido sustituidas pero cuál es la función entonces el presidente tener mucho empleo mucha botella y un populismo y un populismo que no va a impactar de manera amplia en este sector importantísimo de nuestro país como es el agropecuario no dudes tú conociendo yo este país y la política nuestra no dudes tú que si Luis ganara las elecciones y fuera presidente a partir de ¿cuándo sería? en mayo en agosto en agosto mantenga la visita sorpresa bueno Dios mío buenos días él no ha hablado de eso nosotros vamos a trabajar con planificación cada ministerio tiene sus funciones no vamos a sustituir ministerio incluso proponemos proponemos que esa corrupción de 39 mil millones de pesos que hay con instituciones que hay duplicadas hay que erradicarla y dedicarla a inversiones buenos días ahora sí ahora sí yo decía que nosotros lo que sabemos un poquito de contabilidad que hemos tenido el privilegio de formarnos en las universidades este podemos decir lo siguiente mira ningún país que puede desarrollarse en base a préstamos nosotros sabemos y es bien sabido que nosotros en estos últimos siete años de Danilo Medina nos hemos endeudado más de 25 mil millones de dólares todo eso para aparentar y simular un aparente desarrollo de la economía y un aparente crecimiento económico nosotros tenemos los informes del Banco Central que dicen que hemos subido que hemos crecido cinco puntos y tanto en la economía señores por Dios que economía crece con préstamos eso es algo simulado eso es una simulación señores eso es una simulación porque esos cuantos hay que pagarlos y con sus intereses oigan en materia de economía el desarrollo no se hace así es base a desarrollar y fortalecer la industria y la generación de empleo entiende y la tecnología que eso aquí no se toca muchas gracias muy bien muchas gracias vamos nosotros a conectar ahora con whatsapp y ver que nos dice la gente iniciamos con Jorge Luis Sánchez de acá de San Francisco lo que se está viendo en esta campaña es el reflejo de la sociedad dice Jorge Luis continuamos con Daisy del sector Silvia Pepín que dice buenos días para todos miren como es que Alex tenía que hacer la bienvenida de San Francisco y nos manda esta imagen mira me dijo alguien ayer que está cercano al ayuntamiento según él esa persona que el proyecto son tres letreros de este tipo en diferentes lugares en las entradas de los santos penales y salida por Nagua o sea que dependiendo de los espacios los letreros se harán más grandes y me dijeron también que hay pocos recursos que por eso que están así Dios mío entonces aquí es Carlos el amigo que llamó respondiéndole a Julio que manda su número de cédula dice para que me busquen la nómina Carlos pero qué pena qué pena que no te han nombrado Carlos porque tú haces buen trabajo de full de expresarse así solo por pasión política tú haces buen trabajo Carlos en la parte social y es una pérdida de talento que no te han nombrado a lo mejor fue que te cancelaron porque te fuiste para otro lado Luis Antigua dice buenos días mi gente Luis Antigua dice tremendo delincuente que debe ser el falso pastor porque usted no porque usted no denuncia ese grupo de cojitos y ladrones así no no lo puede ser delincuente porque qué así no no imposible bueno él dice parece un no nos manden esos mensajes así porque ustedes saben que nosotros tenemos que proteger la dignidad de las personas sí sí por favor entonces Rigo nos dice desde New Jersey en relación a la pregunta del día le la leemos considera usted que son transfuga a los precandidatos que participaron en primarias del PLD y al no resultar electos ahora son aspirantes a la misma posición en otros partidos bueno dice el buenos días no los consideros no los consideros sí que buscan nuevas u otras oportunidades más factibles cómo van a llamar a los que después del 16 abandonarán el partido de ladrones dominicanos pero Dios Rigo y qué es esto la gente está como violenta Nelson de Len Sánchez William Miese nos dice buenos días yo considero que porque un precandidato haya perdido en la primaria por rechazo de la población y se haya ido para otro partido político no le dará la victoria pues sigue siendo el mismo candidato él entiende que como quiera perderá que fue la gente que dijo que no votaría por él buen día Domingo López desde New Jersey dice buen día para toda la gente en Dominicana hablando de la basura de política y el país llevándoselo pero ¿cuál es la causante de que el país se lo esté llevando quien usted dice hay el mal ejercicio de la política o de los políticos entonces nosotros tenemos que hablar de estos temas mi amigo Domingo Amado concluimos en el WhatsApp aquí señor cuando nos fuimos a la pausa les decía les anunciaba la entrevista con Delvis Santos él es dirigente político del partido revolucionario moderno periodista de la provincia Santa Bárbara de Samaná y con él vamos a conversar acerca básicamente de un tema que es digamos su buque insignia si lo pudiésemos decir así se trata del tema del peaje Delvis saludo buenos días doctor muchas gracias Carolina todos los amigos teleseguidores inicio felicitando al grupo Telenor mi grupo por tener un espacio como este muchas gracias se evidencia a distancia la cercanía que tienen con los teleseguidores excelente gracias a ti por la felicitación bueno mira hay un tema que ha sido debatido que ha provocado incluso un tapón de proporciones mayúsculas recientemente creo que fue el viernes pasado ¿verdad? sí entonces ¿qué está pasando con esto? me refiero al tema del peaje de la carretera Juan Pablo II que conecta Santo Domingo con Samaná así es lo que ha venido ocurriendo es que durante un tiempo han sido tergiversadas las intenciones del expresidente Hipólito Mejía de acercar Samaná a Santo Domingo como ocurre con San Francisco y con la zona este ni se diga tienen autovías brillantes de fácil acceso a partir del 2006 de 2004 el expresidente Mejía tuvo las intenciones de conectar Samaná con la ciudad a 2006 2007 ya entró en vigencia un contrato amañado que contenía autopista Santo Domingo Samaná Juan Pablo II como destacas son 106 kilómetros de Santo Domingo hacia las terrenas una autovía mal hecha no tiene no reúne bajo ninguna circunstancia la categoría de autovía porque son solo dos carriles tiene unos 26 o 27 puntos ciegos o sea al ser dos carriles los vehículos se encuentran de frente y al tener muchos puntos ciegos eso refleja que no hay forma de comprobar quien viene de allá para acá y viceversa yo venía ahora mismo de Santo Domingo hacia acá y pude comprobar que en 113 kilómetros uno no se encuentra con un vehículo de frente por la autopista Duarte ¿cuánto pagué? 60 pesos y entonces decimos que de Santo Domingo a las terrenas hay que pagar aproximadamente 1.100 pesos ¿es una cifra escandalosa? una ida una ida una ida estamos hablando de que para transitar de Santo Domingo a Punta Cana 168 kilómetros casi al doble de Santo Domingo las terrenas se paga 300 pesos para ir 300 para salir Delvis ¿qué es lo que está pasando o qué pasó en la carretera Samaná-Santo Domingo? ¿por qué tan elevado? todo aparenta indicar que ese contrato tiene gente mal intencionada que además de tener el peaje más costoso el peaje físico también tiene una cláusula abusiva en el artículo 11 del contrato que obliga al Estado a pagarle una determinada cantidad de dinero por concepto de los vehículos que la empresa contemple que transitarán al año o sea el dueño del colmado del frente le dice al que le vende yo te voy a pagar es más no te voy a pagar nada pero si yo no logro vender tú como quiera tienes que pagarme la mercancía que pudiste comprar que pudiste comprar David aparentemente yo veo algo detrás de todo esto y es que hay personas dentro de este contrato que tienen muchos vínculos de poder porque no se sabe está oculto y ningún gobierno le quiere entrar Danilo va a las terrenas le hacen el pedido y promete revisar el contrato el actual candidato Gonzalo va a las terrenas y le dice que eso va a estar revisado y que se va a rescindir ese contrato y que se va a hacer de nuevo sin embargo nada pasa todo se queda en silencio ¿quiénes están detrás de este contrato? las investigaciones que hemos realizado comprueban que hay gente muy vinculada al gobierno del expresidente leonel fernández y a este gobierno y también a pesar de que soy miembro del prm gente vinculada al gobierno del expresidente hipólito mejía que está en el prm ahora esa gente yo soy del prm no la gente que está vinculada del gobierno de hipólito y porque el prm no lo denuncia y también vale destacar que el contrato fue una maniobra del ex secretario de obras públicas hoy canciller miguel vargas maldonado o sea es una clase política que no importa de qué partido sea pero hay nombres hay nombres se sabe quiénes son por el momento si hay nombres porque el contrato está firmado hay empresas sin embargo hay cierta discrecionalidad en el sentido de que se debe continuar investigando porque se ha dicho que la empresa es una empresa colombiana que la concesionaria si en principio se conformaron se conformó un consorcio de capital dominicano y capital colombiano entonces Luis Jaramillo un pasado secretario de obras públicas del gobierno de Álvaro Uribe de Colombia fue el que en principio dio la cara de ahí en adelante han ido cambiando los ejecutivos de ese consorcio dominico colombiano y todavía el anonimato le envuelve le envuelve ¿qué es lo que se solicita doctor Fulvio? que el estado dominicano esos 4.500 millones de pesos que va a entregar este año por concepto de peaje sombra una cláusula abusiva que contempla el contrato que lo devuelva en obras y servicios para la provincia de Duarte para Samaná Paranagua para Salcedo para todo el nordeste porque nosotros para Monteplata que también está cerquita porque nosotros hacemos una auditoría visual y comprobamos que el estado dominicano no le devuelve a esta región al año lo que les regala esta gente por concepto de peaje sombra y eso es un abuso eso no se puede continuar aplicando para este año 2020 el estado dominicano completará nada más y nada menos que la suma de 21.200 millones de pesos se ha pagado varias veces ¿cuánto pudo costar la carretera? la autovía la carretera según la información que entregan los concesionarios fue de 10.500 millones de pesos a 11.000 o sea ya el estado dominicano por concepto de peaje sombra les ha devuelto dos veces el capital invertido sin embargo esto es aparte del del grueso que ellos cobran cada día y que han cobrado durante 10 años por concepto de peaje físico yo asumo que ya esta gente han cobrado esa autovía tres veces lo cual constituye un abuso y no se sustenta bajo ninguna racionalidad y eso está provocando tal como lo hemos alertado en varias ocasiones una hecatombe social que en cualquier momento va a sangrar en esa autovía ¿cuál es la cuál es el tiempo en que se hizo la concesión la concesión ¿cuántos cuántos años? sí la concesión conforme establece el contrato son 30 años 30 años solo van 10 sí van 10 el contrato vendría cumpliéndose por ahí por 2044 2045 ya ya en ese sentido si continúa al ritmo que lleva de aquí a eso el Estado le habrá pagado aproximadamente 600 mil millones de pesos a una gente que invirtieron supuestamente 10 mil millones además de que habrían cobrado ellos aproximadamente 350 mil millones de pesos lo que significa que a 2044 cuando venga a cumplirse la concesión 9 no 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 600 tú dices serían 900 mil millones efectivamente casi casi mil millones de pesos habrán cobrado gente que supuestamente invirtieron 10 mil millones entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? ese es el negocio más rentable que se ha hecho desde el empresariado con el Estado dominicano el señor que limpia zapato allá afuera a quien le guardamos todo el respeto si hubiese estado en condición al momento de que se otorgó esta concesión calificaba para la construcción de esta carretera ¿por qué? el Estado figura como garante para la toma de préstamos en bancas internacionales se utilizaron terrenos de dominicanos a los cuales todavía no se le ha pagado al día de hoy ustedes transitan y encuentran miembros de la seguridad nacional del ejército dominicano y demás cuerpos armados o sea ustedes dicen ¿qué fue lo que hicieron? el 80% del asfalto fue tomado a crédito a nombre del Estado dominicano para arrojarlo en esa autovía eso te iba a decir fue evaluada la autovía tiene 19 puntos si mal no recuerdo que tienen vicios de construcción que no están a la altura de una autovía lo grave de esto que fue hecho con préstamos si, si, si claro que también tenemos que pagarlo y el peaje sombra también tiene que pagar el pueblo con los impuestos y también el usuario tiene que pagar el bendito peaje ahí físico es un abuso de verdad que eso no se consigue por todos los lados es un atraco si, es un atraco es como una casta de mafiosos que se han unido para atracar a un pueblo pero hay una cosa aquí lo han hecho y es el tema del contrato el contrato es ley de las partes dice dice por regla el derecho civil dominicano en ese sentido ¿podrá el estado dominicano válidamente desembarazarse? usted sabe lo que yo le propongo doctor como estudiante de derecho al estado que cometa el delito de violar el contrato oígame oiga mandándolo a delinquir viole el contrato no es un delito como tal porque es simplemente no cumplir con el contrato que se descanta por el lado civil no por el penal pero bueno vamos para que la gente lo entienda que cometa vamos a incumplir exacto a incumplir civilmente si sometanos al tribunal que les venga en gana vámonos al tribunal de la haya y que nos condenen nosotros hemos comprobado que cualquier condena que nos pongan al año nos sale más económica que cumplir con el contrato en este momento claro y otra cosa es la una de las vías más peligrosas y que más vida ha costado si ha habido mucho así lo comprueba la DGC mediante un estudio que realiza es la autovía en la que el valor en vida humana también ha sido desastroso entonces nosotros quisiéramos que en un próximo gobierno que lo encabece quien sea yo quiero que sea Luis Abinader que no se continúen cometiendo este tipo de errores en contra de la población porque estamos hablando del regalo de 17.500 millones de pesos pero estamos hablando de que en las terrenas al día de hoy los jóvenes de la escuela Pedro Mir tienen que tomar docencia dos días por semana porque no hay espacio para alojarlo estamos hablando de que en las terrenas al día de hoy el polo turístico más importante de la región no tiene un hospital estamos hablando de que en Samaná en Juana Vicenta Cabo Rojo han dado más de siete picazos sí han dado muchos picazos pero no hay la ejecución entonces ¿qué es lo que decimos? un hospital vale el 2% de lo que el Estado le regalaría a esta gente al año pero también se ve como si hubiera cierto interés para que esa zona no se desarrolle turísticamente tú crees por tantas restricciones y este caso de esta autovía digo caramba cuidado si también no quieren que se desarrolle esa zona con tanto potencial que tiene pudiera ser también yo que tenga que viajar de Santo Domingo a las terrenas inmediatamente me pienso ir por ahí pero cuando me hieren con ese peaje oye pero bueno vamos a ver otra cosa que no hemos visto en la entrevista tuya y es el tema de ¿qué beneficio ha traído? porque no todo en la vida no es malo definitivamente sin lugar a dudas ¿qué beneficio ha traído? acercamiento con la ciudad con la capital con Santo Domingo que no es la gran cosa porque no pensar en los tapones de la capital pero está bien es allá que hacen los cheques supongamos que cualquier ciudadano de cualquier lugar del país el turismo no ha aumentado en la zona producto de la cercanía que tú acabas de mencionar nosotros estudiamos el turismo y hemos comprobado que en los últimos años a partir de la entrada en vigencia de esta autovía el turismo ha descrecido ha bajado de manera sorprendente ¿qué es lo que ha ocurrido? que lamentablemente la gente la utilizó en principio pero como dice Fulvio se desmotivaron porque no es rentable para una familia de Santo Domingo que puede irse a Juan Dolio que puede irse a Boca Chica que inclusive se va a Punta Cana y aprovecha las ofertas para venir a las terrenas y a veces producto de la carestía que conlleva el precio de los peajes si también encarece los demás servicios a veces lamentablemente nos ponen desventaja con los demás destinos mira el viernes el viernes cuando se produjo el tapón yo venía de Santo Domingo bueno fui a la capital pero me fui por acá de aquí de San Francisco y pero andaba con un señor de Sánchez voy a reservar el nombre porque señor de Sánchez vive hace vida bueno es de Sánchez y él me decía yo le comentaba pero hay una queja de los peajes dice mira yo prefiero pagar los peajes caros y tener en 103 kilómetros juntarme con la capital porque yo tengo familia en la capital mis hijos están allá tengo algún tipo de negocio y para mí no importa que los peajes estén caros lo que quiere decir que hay una población que ve la bonanza o la ventaja en la carretera pero yo le voy a decir lo mismo yo estoy de acuerdo con esa cercanía ahora que es lo que ocurre que no podemos bajo ninguna circunstancia acogernos a una desigualdad tan grande con todos los demás municipios del país no es posible que Sánchez no tenga desde el estado la garantía de acercarse a Santo Domingo y que tenga que pagar 20 veces más que San Francisco que Constanza que Santiago no se concibe bueno bueno señores ya ustedes vieron a Delvis Santos este pico de oro como le decían al famoso arzobispo Meriño ¿te acuerdas? bueno periodista conductor de programa también sí miembro de la familia Telenor miembro de la familia Telenor que ha venido hasta nuestro programa hablarnos de este problema que es un tema interesante no solamente para Samaná Sánchez Las Terrenas sino también para todo el país por el tema del peaje lo que hemos pagado lo que hemos pagado por algo que realmente el costo de construcción lo compensa con creces lo que se ha cobrado hasta ahora gracias Delvis por estar con nosotros encantado estamos a la orden siempre ya tú sabes este programa es tuyo también tengo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el envío que nos hacen la gente de aquí la gente de casa abierta una institución de servicio que paradójicamente ay ay mire ese titular no te rías ay mire ese titular no te rías porque tu maldad va demasiado lejos ay mire ese titular Ramona que es la directora de aquí ponle otra vez ponsela ay Dios mío mire que titular claro marihuana y salud matrimonio ineludible paradójicamente casa abierta surge como un lugar para enfrentar el tema de las drogas la adicción pero ellos siempre han estado claro que el problema de las drogas es un problema de salud pública o sea que no es tan no es como tú lo quieres poner no sea maldaoso quiero agradecer la revista en mi nombre y en el nombre de Francis Rodríguez pues estaba dirigido tanto a uno como a otro y agradecer el organizador este de escritorio que me envían que le voy a dar muy buen uso gracias a Casa Abierta y tú sabes que quien comenzó aquí con Casa Abierta fue Paquico Paquico Francisco Francisco bueno y llegó el momento del tema estelar del doctor Amado no diga eso es tu tiempo es tu tiempo no diga eso no diga esa vaina miren yo le voy a plantear dos aspectos que creo que son dos aspectos que la gente tiene que ver en justa dimensión ustedes de todos he conocido de nosotros de quienes nos escuchan quienes nos ven el asunto de Zapete Zapete Marino Zapete un periodista que ha sido aguerrido que ha sido valiente porque ha enfrentado ha enfrentado la estulticia ha enfrentado la maledicencia ha enfrentado las malas actuaciones en todos los gobiernos a excepción de un tiempo que estuvo en la DNCD creo que Zapete no ha tenido otro cargo público creo no estoy seguro pero creo que no ha tenido otro cargo público y él estuvo como vocero de la DNCD un tiempo y de ahí salió y no volvió al estado Zapete en este momento está enfrentado al Procurador General de la República a través de su hermana porque ha hecho una denuncia le han puesto una querella se citó él intentó que se citara al Procurador que se citara a Gonzalo a Gonzalo candidato del Partido de la Liberación Dominicana etcétera y no se pudo pero bueno el tema no es ese el tema es que hace unos días en redes sociales se ha puesto de manifiesto y pusieron una información de que la esposa de Zapete trabaja en una institución pública de vengando un sueldo de 75 mil pesos ayer sale otra información donde dice que ella está ella además de esa función ella tiene otra otro sueldo que suman ciento y pico de miles de pesos y que esa es una botella y están diciendo mucha gente está diciendo bueno Zapete no es tan serio como dice porque su mujer trabaja en el estado bueno la cuestión es la siguiente yo pienso que eso en vez de hablar mal de Zapete habla bien porque si él está ingresado si ella está ingresando a su casa 175 mil pesos que es lo que se dice por esos dos trabajos que tiene y él continúa con esto es señal de que para él esa cuestión no tiene no tiene tiene menos valor que su honradez su honestidad frente a la ciudadanía de denunciar lo que entienda que está mal independientemente de que ella se perjudique porque podría ser si es verdad que ella está trabajando en el estado en vez de estar hablando mal de Zapete habla bien de él habla bien porque bueno pero ven acá si 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 lo contrario fuera que él dijera déjame renunciar a esto para que ella no pierda el dinero que está recibiendo por ende yo no creo que debiéramos de crucificar o deben de crucificar muchos que están viendo eso como que es una una sinvergüencería de parte de no es todo lo contrario además recuérdense que cada quien es responsable de sus actos y que cada quien y sobre todo en el área en materia penal se dice que la sanción la pena es personal cada quien es responsable de lo que hace independientemente de esa circunstancia Zapete ha hecho denuncia y ha demostrado una digamos resiedumbre una resiedumbre poco común en este país donde todo se vende donde todo está maleado por el oro corruptor donde todo el mundo anda buscando lo suyo yo me estoy yo tengo mi búsqueda mi búsqueda es esta y aunque sea mala la gente la acepta la admite la entiende como algo normal eso por un lado y por otro lado hace unos días vi un un comentario de mi amigo Cristóbal Rodríguez en el creo que fue en Twitter él decía refiriéndose a una noticia que daba cuenta de Ramfi que estaba haciendo Ramfi Trujillo me refiero que estaba haciendo algunas actividades políticas y él dice recuerden que este señor no puede ser candidato presidencial por unos análisis que se han hecho alrededor de su condición y que incluso aquí en una ocasión se hizo un comentario hicimos un comentario nosotros con relación a eso y creo que todos estuvimos de acuerdo en que bueno la ley no le permite no le abre una brecha para que lo sea porque la ley está clara en el sentido de que él no puede por su condición de extranjero ahora bien creo que es un acto de irresponsabilidad de una persona que que se dice candidato a a un cargo político poner de de mojiganga a un paquete de gente que anda detrás de él que a lo mejor le llama la atención el hecho de que sea familia de Trujillo porque piensa en la mano dura aquí hay mucha gente que cree que el problema de este país se resuelve con mano dura se resuelve metiendo presos gente fusilando gente y esa gente anda detrás de Ranfis pero que él continúe haciendo proselitismo sin y que la gente siga detrás de él creando una una oreola de posibilidad de que él pueda ser candidato también implica un acto de irresponsabilidad de su parte porque mañana cuando la junta definitivamente le diga que no puede ser candidato todavía eso no ha pasado porque como no se ha abierto para la candidatura presidencial la campaña no se ha dado el el campanazo verdad para la salida pues muy probable que eso se dé o se produzca cuando eso ocurra lo que quiere decir que esa gente va a presionar y va a decir que la política que porque Ranfis está en los primeros lugares de preferencia porque va a saltar con ese disparate pero yo pienso que es una irresponsabilidad saber tú que no puede que tienes una 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 oposición que es la ley que no quiere que plantea que en tu condición tú no puedes hacer tal o cual cosa y seguir vendiendo la idea de que sí es como el caso de la fortuna de los rosarios que el banco de reserva ha dicho en más de una ocasión ha puesto en mano de la opinión pública un comunicado donde dice que no hay ese dinero que eso es un invento y entonces anda la gente por ahí exigiéndole al banco que libere los cuartos pero ven acá entonces pienso que uno tiene que ser responsable cuando asume una posición pública bien y eso realmente dice mucho de la parte política así como tú decías de Ranfi que está creando como ya habías dicho una oreola en su entorno ahorita por una cuestión legal constitucional la junta le dice mire usted no puede ser candidato y eso puede provocar algún tipo de situación y es lo que lo que es penoso con relación a todo este tipo de procedimiento de accionar de muchos políticos irresponsables que provocan un ambiente primero sabiendo que eso no se va a dar y entonces luego quiere provocar las masas a su favor así es bueno señores vamos a ver que nos tiene Arismendi desde la calle vamos a ver adelante Arismendi la antigua que está en la calle señores en vivo para de mañana si muchísimas toda una controversia ha generado la obra o parador fotográfico que está ubicada en la salida Santo Domingo como se le conoce de esta ciudad del Jaya y nosotros quisimos salir a las calles para escuchar la opinión de la gente en torno a esto escuchemos no me he dado cuenta de eso no no me he fijado exactamente no lo he visto no lo he visto ay muy muy hermoso muy hermoso está eso gracias síndico estamos bien nos tiene la ciudad como la queríamos muy bien está bien eso está muy bien porque estamos llegando aquí a San Francisco Marcorí en la salida que eso está muy bien si está muy bien está bien eso no lo entiendo eso que hicimos esta cual es el que dice el letrero bienvenida a San Francisco está importante sí está importante por la manera de identificar algo algo de los de los pocos que para el centro político no lo he visto el letrero no lo he visto está bien está bien se ve muy bonito está bonito no me fije bien porque está bonito no sé qué letrero no lo he visto tengo que verlo para poder decir no tengo conocimiento no lo he visto todavía bueno depende si está bien puesto o no molesta a los autos de alto excelente sí me gustó mucho el letrero completo adiós claro que sí eso está bacanísimo ahí me gustó claro pila lo sabe bello bello porque está muy bello ahí sí eso está bien está bien claro se ve bien se ve bien ahí no lo he visto no qué significa San Francisco Macorís claro le parece bonito sí está bonito muy lindo todavía no lo he visto yo tengo varios días para acá no me pegaste excelente yo lo veo se ve muy bien muy bien excelente no tengo conocimiento no queda muy bien sí queda bonito no me fijaron está bien eso claro porque así se identifica la ciudad con las personas que van entrando no tienen ningún problema ¿qué te gusta de ella? todo bonito bonito ¿qué es lo que más te gusta de ella? se ve bien en todos los pueblos había menos aquí está heavy está bien eso ¿qué te gusta del treno? no está bien no lo he visto bueno señores es la democracia la mayoría piensa que está bonito claro la mayoría de eso se faltaba eso en el pueblo tengo la información oficiosa sigo pensando que es un disparate tengo la información oficiosa no oficial de que se van a hacer dos más en cada salida uno para la salida de Salcedo Tenares y otra para la salida de Nagua y esos van a ser más grandes y van a tener el nombre completo o solamente va a decir SFM van a tener cacao van a tener cacao no sé vamos a ver tiene que tener chocolate y cacao y la goma quemada también lleva una galerita una especie de museito de galería que no sé si lo quieran que me hagan uno con una goma quemada y otro con un cacao con un cacao ¿por qué la goma quemada? ¿qué es esto? con un encapuchado señores terminamos el programa por hoy hay dos whatsapp dos whatsapp vamos a leerlo vamos a verlo vamos a leerlo vamos a leerlo ay Dios mío mire el agitoro ahí donde está dice Rijo García de New Jersey que pida excusa por el significado que le dio a las siglas del PLD excusa recibida hermano está bien hermano sigue escribiendo Rijo sigue escribiendo el teléfono 6087 buen día saludo desde Constanza República Dominicana abrígate bien Constanza bueno señores nos vemos mañana este equipo ha estado muy complacido de estar con ustedes estas tres horas llevándole análisis noticias comentario información y entrevista nos vemos mañana desde las 7 de mañana no se pierda la cita con nosotros hasta mañana buenas tardes Rosagna Pérez le asiste de Claro ¿en qué podemos ayudarle? vi algo de Claro Cloud yo tengo una oficinita de abogados pero estos virus no me están dejando trabajar no me están dejando Bar Papi la cita es